Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar a iniciar ya el juego, a continuar, a ver que nos para las siguientes misiones, vamos a intentar a ver si completamos los 100% de los logros en todo el juego, hay muchas misiones, no solo principales tanto secundarias, si hay terceras tanto cuartas misiones y así podemos completar el juego 100%, ¿vale? recordaros que el día 9 de enero hay un torneo de Fortnite, ¿vale? todos los sábados a partir del 9 de enero que estaré con Bizzul, con Chris Monter en Twitch y vamos a regalar más de 15.000 pavos al mes en monedas del juego de Fortnite, ¿vale? Ya jugará tanto en servidores Costa Este, servidores Costa Oeste, Europa, muchos servidores donde mucha gente pueda participar y ir a ganar ese pedazo de premio, tanto un pase batalla o 2.000 pavos, habrá tanto un ganador y un segundo puesto para el ganador, ¿vale? Así que vamos al lío Vale, nos habíamos quedado por aquí, eso es donde habíamos hecho la misióncita esta, este pavo, sospecha rara Entonces vamos a ver el inventario, a ver qué armas tenemos nuevas armas nuevas, pues tenemos todas para la basura, en verdad para materiales de mejora o creación vale, la matemos todas a la basura vamos a mirar la ropa que tenemos, a ver si tenemos algo para mejorar o tal tenemos aquí un casco, casco de seguridad con auriculares de ingeniero Arasaka, 30 y 30 y bueno, lo ponemos y todo, a ver cómo es el casco el casco está guapillo tiene una mejora, se le puede poner una mejorita ahí sería un mod, mod de ropa 5 guapos de capacidad de carga pues vamos a poner el casco y vamos a eliminar los demás vale, hasta la bandana que me ha molado mucho, he estado con esa bandana durante muchas misiones así que y vamos a ver qué pantalones tenemos pantalones fuera, los tiramos toda la basura tenemos una nueva prenda un nuevo traje traje neurrunner de nanotejido compuesto de Arasaka este sería de Arasaka el otro sería de Red Alert yo creo que eliminaría este traje porque obviamente el azul ya tiene un... se le puede instalar un mod en la ropa vale entonces me sale mejor el otro vale, el azul entonces se lo eliminamos para conseguir componentes y en ropa, en chaqueta pues tenemos otro modo de entrenamiento resistente de Militech también lo vamos a eliminar y a ver si podemos hacer algo de creación alguna mejora o algo para el equipamiento para armadura y tal vale, aquí todavía nos faltan estos intrusurios como un montón de legendarios de mejora para poder mejorar la chaqueta vale podemos mejorar el fusil de asalto pero vamos a esperar a ver si aparece otro fusil de asalto más adelante en modo pues como este más o menos es bastante bueno este me lo dieron pues al principio del juego y pega bastante bien no tiene tanto retroceso vale pero eso, les faltaría un poco más de DPS vale esto yo lo he ido mejorando poco a poco pero de momento yo a este no lo voy a mejorar hasta que me aparezca uno nuevo o uno reciente para poder equiparlo vale tenemos la máscara los pantalones el casco este tenemos este el 43 esta prenda 92 43 pantalones ¿cuánto más le falta para esto? 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 estaría justito pues no no voy a mejorar de momento nada aquí voy a mejorar el personaje y vamos a subirle aquí tiene que haber otra mejora no sé qué mejor habrá aquí pero aquí tiene que haber otra mejora porque esto me acaba de salir bueno lleva como dos capítulos que me ha parecido pero no sé de qué es vale entonces protocolo de invasión temple constitución reflejos pistolas habilidad técnica creación ingeniería igual ha subido la inteligencia ha subido la inteligencia hasta arriba vale y en temple en reflejos le voy a subir las pistolas vale que es el arma que más utilizo en verdad ahora mismo pistolas vale y aquí vamos a subirle este para que se vayan abriendo nuevos nuevos módulos y como es el arma que más utilizamos en estos momentos vamos a ver si tenemos las armas cargadas nos harían faltan balas balas de pistola esencial ahora mismo vale vamos a mirar las misiones tenemos que ir ritmo de la noche busca ritmo de la noche vale busca otras pistas o espera hasta que Murat esté preparado vale esto es lo de los coches veneno en la piel es que tenía para identificar la mujer de Pepe eso son misiones bastante altas así que vamos a ir directamente a la principal epa Linduski muchas gracias por esos 19 participantes bueno 19 personitas de Linduski muchas gracias muchas gracias que tal te fue el wow que tal te fue la quedada que tal te fue las pipas del barbacue que mensaje cheque a esta imagen adjunta saludos desde la ventosa de Oregón así que es el lago de significa de la vida vamos a ponerle esto que hace nada más podéis matar al boss o no podéis podéis matar al boss de la de la raíz perdido la perdió el mensaje a Judy 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 donde está Judy aquí aunque el tanque fuese muy manco porque yo creo que igual no era ni tanque el tío no porque si le cuesta tanto recuperar vida y todo eso que pueda haber tanques de ps mínimamente más bien estar sentada y sin hacer nada para bailar es relajante como va todo en night city aguantando pero vale vamos a poner este por ejemplo lo vas a solucionar siempre lo haces me tengo que ir me llaman los mayores vale está con los abuelitos la traca final lo necesitaba cuida bien de las cosas de Scorpion vale no quiero que acaben en una casa de empeños de mala muerte vale y creo que no hay más mensajes o si me ha de pan hay un mensaje muchas gracias por el hosting chitón yo también vale pues nada me gustas v y te extraño y me siento una pendeja escribiendo esto pero sé que de todos modos le daré a enviar hey night city hey night city sin ti ya no es lo mismo yo también te echo de menos que pongo algo con esto vale aquí me han dado mensajito vamos a cerrar todos los a minimizar todos los mensajes así Yuri también vamos a minimizar todo para que se quede todo bien guardadito y vamos a hacer la misión busca otras pistas o espera hasta que Takamura o hasta que Takamura sepa es un guarda no no es un guarda otra otra estoy preparada busca otras pistas entonces ¿yo tengo que volver a entrar? no sé tiene pinta que tengo que volver a entrar no sé igual entro otra vez porque la fábrica estaba ¿dónde estaba la fábrica? ¿era esta la fábrica? así ¿no? mira como se mueven las antenas que movidas que guapo transferencia 00 ¿qué cojones? ¿se ha ido la olla? ¿no tengo pasta o qué? la cuestión es que me ha dejado muchas cosas dentro en esta misión me ha dejado mucha pasta dentro a ver lo malo que hay mucha peña aquí y me pueden reventar así que voy a buscar un método más fácil de entrar la verdad tenemos ahí a Axel McCoy es un pedazo de robot que da miedo y está ahí campeando la zona vale vamos a buscar una zona ¿por dónde podríamos entrar? vale esta es la primera zona donde he entrado yo antes ¿en combate? ¿por qué me sale que estoy en combate? no entiendo estaría bien que se gustase esa ahí pero no sube tendré que entrar como he entrado antes está un pavo por ahí vale hay peña aquí mucha peña vale protocolo de invasión es que hay aquí un puto el mecha de Arasaka va a tener un puto mecha que me puede reventar y todo ahora mismo el pavo vale cámaras vamos a apagar las cámaras me pueden detectar muy rápido a ver si no me ve y puedo hacer que se vea otro lado contacto contacto yo creo que he hecho mal pero bueno vamos a hackearlo es que tarde eso porque ya se han hackeado otra vez no don't rush madre mía madre mía vamos vamos a cargarnos a todos así vamos a buscar más pruebas damos más pruebas va aquí me pilla me pilla este hijo de puta míralo shock de sonido como pegáis cabrones vale me pilla ahí pilla esa vamos 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 que me hackea tú me saca hackeando este apagar voy a coger la pistola chetada pistola chetaísima esta esta me volví a hackear vale no sé si le pillamos si le hacemos un lavado de memoria este es el bot que hemos faltado componentes oh que bueno que rico los componentes a ver si lo hemos matado centraos centraos uff se la ha colado caos la puta ahora tiene que subir matarlo porque me va a tocar los goles todas las a la cabeza todas las a la cabeza que buena mira le ha faltado más munición todavía hay gente viva encima hay cosas interesantes para lootear vale tenemos un ordenador tenemos comida vamos a conectarnos al ordenador vamos a hackearlo a robar los componentes nos va a venir bastante bien 1c 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 en 9 5 5 5 5 5 5 5 no está el 5 5 en serio oh 5 5 2 7 ahora nos conectamos a ver si hay algún mensaje o algo que nos pueda ayudar en la misión si hasta la colonia hay que apagar todo que hay en la red nigirimi vamos a meternos un chute de vida vamos a guardar aquí por si acaso que de repente no me dejas que hijo de puta en combate no me dejas en serio en serio que en combate no me dejas vale tenemos unas escaleras aquí que pueden subir para arriba o pueden bajar para abajo y tenemos cositas guapas vale tenemos componentes pincho de progreso añade un punto de ventaja a tu elección oh que buena un punto de progreso no está mal así que tenemos mejoritas vale tenemos esto de aquí a ver si lo cogemos para acá nos tenemos algo de comida a pillar vida me siguen disparando zumo de cartus un poco de comidica ahí para el cuerpo naranja vale no veo nada más tenemos aquí una puerta vale sale de la calle pero no hay nada me tiro para abajo y creo que había algo para aquí para bajar no ha sido más suerte me ha encontrado un cuchillito usar habilidades sanitario me ha me ha intentado hackear vale no hay nada es una habitación que no hay nada como que hay gente arriba no sé si arriba o si abajo hay un pavo ahí al lado creo no le ha hecho daño no le ha hecho daño al pavo tenemos cartitas por ahí algo de comida vamos buscando a ver si hay alguna cosa nueva para la misión vale tenemos unas escalas que suben para arriba entonces vamos a seguir por aquí abajo nos encontramos algo nuevo pensar que se puede bajar ahí abajo tenemos que tener cuidado que no sube un tío por aquí al lado vamos a ver si hay aquí alguna sala secreta o tal por aquí me ha subido no creo si vale entonces seguimos para adelante vale vamos a apagar esa cámara para que no la detente vamos a un pavo ahí arriba a ver a ver cómo hago yo esto creo que no me ha visto el pavo está arriba mío voy a que está yendo para adelante mira cómo va creo que me ha visto pero no me apunta no sé por qué sanitario me han dado no me ha visto ¿en serio? vale vamos a correr ya me están hackeando otra vez ¿dónde? hijo de puta tío corto las cincuitas no esa no era era el otro lavado de memoria no vamos a dispararle tío porque es que si no si no no me lo libro creo que están los dos muertos ya ¿no? tiene pinta uff aquí hay cositas cositas ocultas vale tenemos munición más munición tenemos para coger archivos de estos ocultos escucho un tío de ahí arriba tenemos naves aquí uff 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 y siempre muchas gracias por ese raid de los viewers vamos aquí buscando a ver encontrando más información para hacer la misión principal aquí me ha dejado objetos azules por lo que veo pero bueno tampoco me interesa estamos buscando pistas para hacer la misión más pistas de las que hay algo que nos pueda ayudar porque sea que sea más fácil hacerla hay un pavo ahí vamos a conectarnos conectarnos a ver si pillamos algo dame cofre si para este juego no hay cofres no tengo los cofres lo tengo activado pero no tengo para este juego eeeh dame cofre ah vale te has canjeado me cago en la leche espérate que me tengo que meter en string luch string luch string luch una pregunta ¿sabes por qué twist no ha quitado la selección de calidades? ¿qué selección de calidades? ¿qué selección de calidades? a ver a ver 55 55 ¿cuál cojo? ah me la acabas de liar me la acabas de liar me la he liado vale voy a agarrar unos cofres a al señor Lolo ah te voy a a parar esto voy a agarrar cofres lolito pb puede ser lolito pb de plebeyo lolito pb de kike jappes de warzone en algunas y estas aparecen tanto el tema de original como se está grabando el juego ¿no? de la que hace original o puedes elegir pues la menor ¿no? la de 720 o imagínate checaras a 1080 pues 720 480 o 460 y 360 pero lo han quitado pues no sé es raro yo por ejemplo estoy tratando remitiendo a 720 30 fps ahora yo le estoy con salas de 30 fps lo estoy retramitiendo desde el estudio este de lightstring ya lo puedo subir la calidad también ¿sabes? pero tanto más subas más caro lo voy a mandar pues pues no sé lo voy a mandar de Apex es que de momento eso lo tengo Apex Apex y Warzone los cofres para Lolito yo todavía no sé si sube la calidad del juego no sé si lo veis bien el juego está a 720 30 fps y no sé si lo estáis viendo bien desde el Twitch yo por ejemplo lo veo desde el estudio y lo veo de puta madre por ejemplo lo veis bien ¿no? es de que no merece la pena pagar un poco más por la siguiente sería 720 60 fps y son como 12 pavos o así y luego la de 1080 creo que eran unos 12 16 la consola la consola la consola la chiquitina y de momento está yendo bien ¿sabes? no lo mismo que con la FAD que me la compré nada más salió y sí que me daba algunos fallos la FAD me acuerdo yo sí que me daba algunos fallos pues luego la vendí y pillé esta ya me hasta que me dure una vez que se rompa pues me pido la nueva que no hay prisa que no hay prisa yo es que ahora dormito desde PC por capturadora desde el PC por capturadora o desde la consola por capturadora para mandarlo al PC en verdad para el obeso yo por ejemplo cuando estaba en la 360 sí que usaba la capturadora sí que usaba la capturadora cuando estaba grabando para las demás de YouTube y tal sí que usaba la... ¿el chimo no existe o qué? no existe no existe usaba la... usaba la... usaba el HD a la 360 que me di cuenta tarde de que mi mamá intentó Twitch la aplicación de Twitch captura a los juegos ¿vale? bueno, las de ahora las de las... la de Xbox One ahora captura a los juegos ¿sabes? sin necesidad de capturadora en verdad y las nuevas también hacen lo mismo o sea descarga la aplicación de Twitch que es como lo que tengo yo y... y pues capturar el videojuego que luego le quieres meter pues un poco de edición al stream pues nada pues yo puse la página esta ya me están pegando opciones ¿cuál es? y antes que bajar una capturadora que por ejemplo a mí me dejaba coger pues me gustaba 120 paus que hay pasas no diga nada ¿o qué? a coger hd me costó 120 paus y ahora para 360 y por ejemplo desde el modo que estoy haciendo ahora retransmitiendo y capturando pues si lo tengo que pagar pues serán 6 euros al mes a toma por culo la mía 200 paus pero puedo jugar a 4k a 60 fps pero desde la consola a 4k si mi mamita la Xbox One S o la X la S mi mamita tiene 4k mi tele es de 4k y yo lo veo de puta madre vale ¿y este camión que es? vegemot ¿tenemos un helicóptero aquí? ¿un helicóptero? no, es una grúa tengo la serie X tú tienes que igual que como Chitón ah, tengo la X si, Chitón tiene la X la Xbox One la X vale ¿aquí qué hay, tío? ah, vale pensaba que era como unas cápsulas o algo vale nos estamos analizando toda la zona bien que no haya una mina una mina, eh modo aliado si hay una mina aquí es porque algo esconden, eh no sé yo prototipo Sanger Mark su fusil inteligente oh, oh, oh que cojones que cojones es esto que cojones es esto vamos a cambiarla por esta por el fusil de asalto lógicamente que cojones puedo poner much no puedo poner much que cojones de armas esta tengo que probarla no puedo lo malo es que no puedo guardar en combate es un arma inteligente es como el de la pipa es como el de la pipa esta guapa, eh mola bueno ya sabemos que si si esta escondido y hay una mina es que hay arma y esto no se si se podrá abrir no y aquí veo algo amarillo aquí al fondo he visto algo ahí de refilo míralo y aquí no se si esto estará abierto uh mira tenemos unas cositas madre mía toda la fábrica tiene una de cosas tremendas pincho de bolos añadido en un punto de ventaja vale vamos a pillar esto también vamos a ver que hay por aquí abajo no rompáis filas no rompáis filas tiene pena de ser que va a joder el pago esta es la misma zona que estaba antes no tiene pinta que es la misma zona ahí la puerta si vale esto hay el pago ahí arriba vale es donde antes bueno me lo voy a cargar ya porque me esta dando pena esta vivo esta vivo mira esta tumbado que haces ahí tumbando la siesta estaba tumbado en el puto suelo tío si a ver yo en cuanto pueda no yo cuando se casca esta cuando ya no funcione pues si que la pues si que pillo sabes de momento no tengo prisa no se porque me dejaba bajar las cosas si este vale vamos aquí en la cámara lo bueno es que si desactivas las cosas te van dando puntitos y puedes subir escucha una voz vale tenemos otra cámara aquí cada vez que hackees una cámara una persona o tal te dan puntitos y puedes subir los puntos de experiencia del personaje escucho un robot no puedo entrar aquí muy cacho cabrón donde esta el pavo tío donde esta el puto pavo tío igual tengo que subir por aquí no por aquí no a ver si me deja guardar ahora tiene pinta que si no si vale ahora si que me deja guardar pues acaso se me va la verga no se tío no te veo te veo ahora me están atacando me están atacando ah no puedo pasar en serio ah mierda tío no me deja pasar por ahí por qué no me deja pasar tío me jode me voy a meter por la puerta grande por la puerta grande madre mía quien me ha visto quien me ha visto y quien me ve una cámara forzar pasamos la puerta wow chaval estoy mazadísima pasa tío vamos a lootear casi todo el edificio y si encontramos también tenemos pinchos vale para que es lo de la misión que luego lo miraremos en el momento vamos a hacer la misión o misión no es misión sino recoger cositas para mejorar las armas y todo eso no 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 vale vamos una vez aquí la arasaca vamos aquí un drone que nos dos echa nada no vamos a por este hijo de puta nos encontramos una puerta para entrar nos parece que no se puede entrar aquí hemos estado vamos aquí munición escondidita está bastante bien escondidita pues no se como entrar está justo aquí debajo chocolate negro que rico y no se como entrar voy a mirar los pinchos que me han dado vale a ver si hay algo de eso algo así alguna cosa nueva pinchos nuevos hay que buscar los pinchos nuevos conversación archivada antes me lo leía todos pero es que acabas cansándote pues pues mirad pedazo texto hay mucho texto dentro y pues igual puedes estar como 20 minutos por cada librillo que te ves de la historia un poquito sabes acabas casi todo el juego leyendo y acabas cansado además son las letras azules que así apenas se ven que en vez de poner tanto texto ya que es el futuro voy a haber puesto audio sabes que se escucha mejor que tema de texto vale notas fuera no hay ninguna nueva me habían dicho que tenía un pincho a ver ponía nuevo y no veo nada nuevo el que nuevo otros 49 uno nuevo yo creo que se ha buggeado eso pues no hay nada vamos a ver diario busca otras pistas o opera hasta aquí toquemos este breve yo creo que papapa quiero saber como el tío este puede salir de esa habitación tío ahí tenemos una puerta voy a buscar vamos a buscar unas cositas por ahí vale por ahí yo he subido antes para escapar vale por aquí tenemos cuerpos de enemigos eso todavía no sé ni lo que es eso que hay ahí arriba es bueno guardar todas las armas porque eso luego las puedes cambiar por componentes para hacer mejoras la de puta madre eso mira que tenemos un archivo la protegida apatología vale la protegida donde saco yo eso bueno vamos a subir por aquí a ver que hay tenemos algo ahí verde a ver que es eso verde que puede ser un bot que hay algunos botos o drones que no se pueden coger las cosas no sé por qué a ver pues no nada no hay nada escucho música bueno creo que al menos el mismo sitio antes esto que hay aquí que cojones es esto es como un samurái con una pedazo de pistola o arma o espada y pone FF06P5 pero no me el detector el el ojo este no me detecta nada ya ha empezado el ojo este no me detecta nada vale pues no hay nada más lo que se puede intentar es subir ahí arriba a ver si hay algo ahí arriba interesante que no creo que haya nada aquí esto que es mod dog munición tenemos una puerta aquí yo creo que aquí ya hemos estado ¿no? sí hemos estado aquí ya vamos a lanzar esto sin conexión mensajes supervisor operativo Takamura al tenor de las pruebas recogidas del departamento de supervisión operativa de las medidas de mensaje de forma inmediata entregar a todos los empleados sin cargos directivos bueno menuda locura este juego me va a costar no a ver al principio te digo el tutorial 30 minutos cosa decirte tutorial 30 minutos dura y sample una locura y 30 minutos solo hace rápido así si te cuesta hacer el tutorial igual te puedes pasar hay una ola con el puto tutorial y aquí todo te contabiliza de puntos el mismo antes tú si vas agachado según el tiempo que estés y mates a la gente pues pues te da puntos ¿no? de sigilo como esto puedes agarrar a la gente puedes matarlo puedes hacer derribo derribo no letal si ahora ahí hago derribo no letal la ahogo la estrangulo y al suelo ahora está supuestamente está dormido el tío pero está vivo todavía no, es que ha cerrado los ojos está dormido he hecho un derribo no letal pero yo ahora si me lo cargo pues claro que muere pero por ejemplo a ver si encuentro mira ahora me lo voy a llevar me lo voy a llevar y le voy a meter en un una cesta esas de la ropa así encuentro uno al juego te recomiendo simplemente meter los cuerpos en cestas de la ropa y todo eso como cestas de la ropa son como contenedores de basura y tal a ver si encuentro uno creo que hay uno ahí abajo epa está caído entonces si cojas el cuerpo a ver si encuentro uno ah pues no hay espérate esto puede ser esto puede ser acá hay un contenedor que sale con unas líneas amarillas y es donde lo puedes meter los cadáveres tanto los no letales como como los muertos vale y puedes hacer hasta combo se los acercas a un cajón y hace como un combo que lo mete para adentro creo que era este tirad lo tiras a la basura creo que ya tengo ya todo looteado yo creo que igual hasta me piro no sé si puedo llevarme este camión no no me lo puedo llevar este coche me lo puedo llevar o si me lo puedo voy a llevar me lo llevo y vamos a salir de aquí takemura me llama te espero donde la otra vez te espero donde la otra vez vale vale vamos a ver a señor takemura nos vamos en coche vamos a guardar aquí antes de nada porque ya sabéis como funciona punk que se bugea buscados por 3 guardamos aquí y seguimos vamos a cambiar la radio me apetece un poco de los 30 principales pues corre bastante esa forma los coches gordos que parecen que no van a correr nada y y corre bastante el problema es que como vaya muy follado se peta el juego es una cosa muy rara cuanto más rápido vaya dentro del juego dentro del juego vaya más rápido que el juego se peta y te echa el juego cosas del de cyberpunk no hay nadie es una cosa muy rara no hay ningún coche en la carretera creo que me lo he saltado desaparecen los coches como veis madre desaparece un coche delante mío mensaje de Takemura que me dice Takemura a ver no me deja leer el mensaje ahora se acaba de petar eh y aquí Toro Tempura Baratonai City Udonai City ramen en calidad no hay nada para comer en esta iría y bueno aquí Toro no encuentras nada porque me estás mandando eh mandando que tal Mexica andamos justo al lado del bar de Mamawel vamos a ver hello showfire llevo un poco tarde nada una horita nada más no he hecho mucho hice la misión quizá ya la noche de la principal aquí está buscando algunas cositas pues un arma nueva que me he encontrado y tal y ahora voy directamente a la misión ya me voy directamente con el señor Takemura hace la misión esperemos que no se buguee tiene una pinta que se vaya a caer lo estoy viendo los cuadraditos en el suelo ese me ha frenado en seco me ha frenado en seco el tío me ha frenado en seco me ha frenado en seco nos saltamos epa madre mía yo creo que es mucha casualidad antes de una persecución aparecían coches de la nada para chocarte directamente iban directamente a por ti para que no haya la persecución no hay no hay no hay no hay vale estamos por aquí ahora giramos para acá arriba Vamos un poco a dirección contra el área Aunque está por aquí creo La entrada Nos salimos del coche y vamos a guardar directamente Por si acaso Porque luego igual ni guarda o me echa Y empezamos a decir a tomar por culo Y nos plan Me guardamos aquí Vamos por aquí Subimos en el ascensor Llamamos al ascensor para que baje Y ahora toca la misión Cienta guapa Más que ponen en la TV Madre mía Está guapo eh Una tela ahí en el ascensor Nadie se mueve Nadie se mueve el ascensor yo creo No salte si tienes mucho ¿Qué pasa a ti? No me deja mover ¿Por qué no me deja mover? No me deja moverlo al de abajo ¿Tú crees? Pues yo no me siento así He probado una hamburguesa basura de esas Pregúntaselos a los de abajo Te recomiendo que los examines Coge al pincho ¿Qué te iba a decir Sol? O si quieres estar atento De cuando lo hago directo Métete en mi Discord ¿Vale? Y como te salta notificación Ahora lo voy a buscar aquí Para que te envíe Mi Discord Dejo por ahí mi Discord Cuando estés viendo me pasa un toque Me dices Y te pongo un roll Y vamos A ver Tenemos aquí Dos niveles para modificar Así que vamos a subir La del nivel de pistolas Armas blancas Asalto Igual subimos la de asalto Ya que tenemos ahora Un arma naranja Una arma legendaria Un crimen fusiles Y sufrir la dispara Desde la cobertura Aumento un desplazamiento de daño Sus fusiles y sus fusiles Se ataca rápido Cuerpo a cuerpo Con fusiles y sus fusiles Esa no Es para pegar el culatazo Vamos a subir esta Mira, llevo una cámara de vigilancia arriba Complicado, ¿eh? Antes de que ellos Me ha incapacitado a mí Hay varias maneras De llegar a ellos El primero está cerca No debería ser un problema El segundo es peor Tendrás que tardar Y el tercero Se oculta en la pasarela Que hay sobre la calle Aquí estamos nosotros Complicado, ¿eh? La carroza de Hanako-san Aparadaki Cerca de la salida de emergencia Que usaremos al acabar Desde estos puntos Tendrás una visión deslejada del espíritu Pero los tiradores lo verán Aún mejor Si te detectan Par A tus ladrones Si te parece peligroso Ten en cuenta Que yo Debo saltar a la carroza Entrar por una ventana Y verme las caras Con Hanako-san Lo último Es lo más bien que eso ¿Está todo claro? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Por qué no me deja bajar? ¿No me deja elegir las otras opciones? O sea, te voy a desenchupar el mando Voy a volver a meterlo Porque no me lee Las opciones Si, que tan mal Hola, soy Vale ¿Me escucha bien? ¿Me ves? O al menos Si se escucha bien El director El director Hola Bienvenidos a la sección internacional de noticias N54. Los estados corporativos del oeste han anunciado un nuevo programa de visado. ¿Que andais por ahí? A ver si se puede escuchar. ¿Se escucha bien? O allí son ruidos raros por ahí. ¿Escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Vale. Para estos curros siempre... Espera, ¿no hay plan B? Una pregunta, si la cosa se tuerce, ¿tenemos plan B? ¿Tú qué crees? Me han acusado de traicionar a Arasaka. Y voy a hacer frente en persona a la hermana de su presidente. No hay ningún plan B. Tiene que funcionar este. ¿Y si tú estás listo para volver a... A ver... Estoy listo. La pregunta es, ¿tú lo estás? El plan es iría mía. ¿No? Sí, pero has omitido un detallito de nada. Tu amigo, Oda. Oda es un hombre de honor. No se atorevería a mover un dedo contra mí. ¿No crees? Pero tu intención es darle una sorpresita a Hanako. Tienes razón. Si llegamos a eso, será una cuestión de instinto y reflejos. ¿Perdón? Quiero decir que espero ser más rápido que él. Espérame. Cuídate, Koroth. Vamos a la misión. A ver qué pasa. Hay que matar a tres tíos, tío. A ver cómo lo hago. Está guapo, eh. Está muy guapo, eh. Está currado, eh. Los peces y las carpas. Son carpas. Las carpasas se han puesto en marcha. Recuerda, con cuidado, o te nacerás con corrones de Hanako. También he visto a una Ned Randa con uniforme de Hanako. Estará por ahí, seguro. Vale, estoy preparado. Pues empecemos. Acaba con los tiradores, antes de que llegue la carroza de Hanakoza. Vale, neutraliza a los francotiradores. Vale, sabe. Se toma hasta el camino hecho. Mira, hay una misión ahí. Pero hay que hacer eso. Vale, vale. Va a ser una preciosidad. ¡Cabrón! ¡Ni siquiera tendrías que estar aquí! Te estás acercando. Lo tienes casi delante. Está vigilando a la multitud sin mirar atrás. Ostias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Te han liquidado. ¿Qué cojones ha pasado? Eh, no me lo esperaba eso. No me lo esperaba nada de nada eso. Explotaba así sin más. No me lo esperaba, tío. Yo creo que había... Hay bombas. Y no me he fijado, tío. He ido a lo loco. Y me ha matado, tío. Así que hay que mirar bien que no haya minas. No hay nada de eso. A ver si vuelve a cargar y volvemos a darle. Así que hay que ir con mucho cuidado. Ay, mira. Me he quedado todo loco. ¿Qué cojones ha pasado? A ver si carga. Vale. Volvemos otra vez. Fondo de control. Vale. Vale. La pantalla es negro. Ahí. Estoy en posición. Las carrozas se han puesto en marcha. Recuerda, con cuidado, o te las verás con drones de Anasaka. Vale, son drones. También he visto a una Medran con uniforme de Anasaka. ¿Estará para ahí? Seguro. Vale. Estoy preparado. Pues empecé. Andaba con los tiradores. Antes de que llegue la carroza de Anacosa. ¿Dónde es que hay un objeto ahí? No me hagas borrarlo. Va a ser una perspectiva. ¡Cabrón! Ni siquiera tendría que estar aquí. Vete pa' dentro. Órale, órale. Bele! Chadi. ¿Qué? Te estás acercando. Lo tienes casi delante. Está vigilando a la multitud sin mirar atrás. Ni siquiera lo verá venir. Tengo que saltarlo. Vamos a conectarnos, 55, a ver, vamos a mirar bien esto. 55. Vale, qué buena. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, nos han dado cositas para mejorar. A todas las unidades, detecto actividad sospechosa en el sector 3D. Junkie con barba junto al puesto de globo. ¡Vamos! 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 ¿Qué locura! bien lo escuches la seguridad vuelve a fallar por respetar nuestra normativa algo normal no debería estar aquí es lo que me pasa, eh? cuestionando a Yorinobu a tu puto trabajo entendido convivir con tu como esperábamos Oda está aquí te aviso si descubro algo conozco a ese porcarón el puto Adam Smasher el tío que te mató, no? tío, el hijo puta ya ni es humano pero sabes que? me alegro de que esté aquí te alegras? ya que he despertado en un mundo sin saburo tendré que conformarme con Smasher conformarte? si tienes todas las de perder vale, de acuerdo pero conformarnos o apretarás el puto gatillo intenta acceder a la zona de mantenimiento podrás subir desde ahí aquí todos los misiones que les importan en la zona de mantenimiento y la gente no es libre y la gente no es libre es un gran problema que no es libre 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 balcón balcón 2 tenía que haber ido al balcón 2 tarda mucho en bajar eh el ascensor encima las tres están desacentadas hay que mandar al segundo el fanto velador luego al tercero y y el tercero y el tercero y el tercero y el tercero el tercero antes de nada voy a guardar tengo miedo a que me pegue la hostia y no mola voy a guardar antes de nada el tercero y 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 no sé qué ha pasado ahí no me saltaba tío balcón y y y y y y y ¿Por qué me pone que está abajo? Eh, ¿me estás vacilando? ¿Por qué me pone que está abajo, tío? No entiendo nada, eh. ¿No me deja saltar? ¿No me deja saltar? Vamos a subir hasta arriba. No me deja saltar, tío. No sé por qué. No temerne flo snor. No, no se le dices, me hagas asco. No, no, no. Adobe 잠깐 el giró. Imagina el gran y duro. No te lo vamos a forzar, aquí hay armas, eh. Yin Yin no sé qué, es una pistola, ¿no? Vale, no hay más para rodear. ¿No hay nada más? Vale, era para abrir la puerta esa. Ah, son las escaleras. Ah, vale, qué susto más de, hijo de puta. Seguro que Takemura no te la jugará y dirá, ay, lo siento. ¿Qué cojones? Cuidado, no te ames la atención. Te lo dije. Ok. Oh, Dios. Vamos a guardar aquí. Madre mía, chaval. Me asusto hasta yo, eh. Dito. Vale, puertas en salida. Tendrás que encontrar un modo de bajar. Ten cuidado. Así vas bien. Con tranquilidad. Te necesito vivo. No me sirve de nada tu cadáver. No me sirven. No me sirve de nada. No, no me sirve de nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 o la porra afuera la catana encima ¿qué tenemos aquí? estos dos dos para afuera, para borrar para componentes ¿qué es esto? oh, qué bueno, esto 104, chaleco de aramide antibala con polígrafo araseca, legendario ya la hora de cambiar, un poquito y esto lo ponemos fuera por componentes vale y esto nos ha dado una chacatilla que se llama el jersey de cuello alto de combate en primer lugar de arasaca ¿y qué más? unos pantalones nada, estos pantalones los eliminamos ¿y las botas? botas igual, va afuera no sé si manda un arma más voy a mirar tenemos una pipa pipa esta la quitamos esta también es el objetivo gracias a no sé qué no sé cuánto matemos legendaria así que lo demás que fuera fácil de asalto potenciado ahora son esto vamos a eliminar todas las armas que hemos pillado para componentes December 20 20 20 20 30 21 21 over hay muchas armas para limpiar hay que eliminar espacio porque incluido el arma que es mía creo que era esta creo ya hemos eliminado todas las armas no tenemos granadas tenemos esto que ha activado el 100% de salud más en la recuperación espacio rápido activa vamos a quitarlo, nos vienen mejor las granadas vamos a volver a guardar ya que hemos consumido todo eso, puesto todo en compón de enderes por si acaso yo le puedo cortar la caza como metes a ese arma la katana vamos a conectarnos aquí a ver si nos dan recursos buenos si hacer lo de la misión 55 57 7a no hay nada puedo matar a la pava esta no me deja matarla conectamos he accedido al sistema hanako está dentro creo que está llamando a alguien a ver que dice no te olvides de adorar las armas si no, no podré entrar aquí no hay nada todo eso o da y se 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 a ese hasta ya ¡Suscríbete al canal! 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 Con hostia no me ponía. No sé por qué. Siempre podría ser peor. Refugio. Me da falta munición, eh. No hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer, eh. Todavía no hay nada que hacer. ¡Esperación de seguridad! ¡Así que te va a hacer! Va, no los hay que hacer, eh. ¿Me los cargo? ¡Eres que no se los hay que perder! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Me la vayas! ¡No te 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 vayas! Tenemos balas de pistola, carga un poquito, hija. Ahí no tenemos munición para pillar aquí, ¿no? Me encuentro un cacharro de estos por aquí. Cuando hay halios siempre me encuentro un cacharro de esos. Hay una moto ahí volando, tío, no sé por qué hay una moto volando. Siempre hay una moto volando por ahí. Una cosa. Tengo el móvil. El móvil lo tengo bloqueado, mensaje en rojo, no puedo ni ver mensajes. Igual para que no me rastreen, ¿no? Es una cosa muy rara. Vamos al escondite, que visitará la muerte. Eh, ¿y esto? ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué pasa ahora? Está su señora detrás del... Paso ligero. Madre mía. Vale, esta zona no me suena bien esta, güey. Aunque me vendría bien un... No sé, guardamos este punto. Vale, lo guardamos. Me falta un punto de... Pa' comprar balas. Vale, guardamos aquí. No sé. Esto ya no... me suena. Eso ya no habría estado aquí. Menciono haber estado aquí en esta casa. Si. Si. Esta está abierta, tío. Sería. Entonces lo atroulous. Vale, eso es franco. llama a la fuerza que cojones que cojones que cojones se ha pasado no se, eran 3 veces o una así que no me acuerdo no se si me había hecho una o dos, tres, no me acuerdo creo que eran 3 muchas gracias Vamos a guardar antes que la entrada, para que no tengamos que correr todo el rato, vamos a guardar aquí, y si nos mata pues empezamos desde aquí, lo vamos a probar con... tres veces. No, tampoco es, tío. ¿Qué cojones? Chau, la madre que lo parío. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora podemos aprobar con 4. En el segundo, en los 3 será 4. Vale. Entra rápido. En serio... Temía que te hubieran atrapado. Ahora mismo, Hanako es la persona desaparecida más famosa del mundo. Sí, lo sé. Y ahora todo Arasaka nos está buscando. Tienes razón. No perdamos más el tiempo. Le he ofrecido un poco de té. ¿Secuestras a Hanako, Arasaka, y luego le ofreces un puto té? Sí. Y lo ha rechazado cortesmente. Cuéntela la verdad sobre Iori Nobu, sin adornos. Y díselo con claridad. Quizá a ti te haga caso. Hanako様, 彼が例の人物です. どうか話を聞いてあげてください. Yo estuve aquella noche en el Konpeki Plaza. Vi cómo murió Saburo Arasaka. No lo envenenaron. Fue una milonga que tu hermanito se inventó. Yorinobu es el asesino. ¿Estás loco si piensas que voy a creerme esa estupidez? No, hay que perder. ¿V? Ah, ya tú. Yo tengo las ideas claras y no tengo nada que perder. Tengo vuestro Relic metido en la cabeza. Paró una bala de pura chiripa y después me ayudó a sobrevivir. Pero ahora me está matando lentamente. Uno de vuestros engramas de personalidad está sobreescribiendo mi conciencia. Y como no lo pare... Bueno, la cosa no terminará bien para mí. Hanako-sama, Uwe es la prueba viviente de la atrocidad que su hermano cometió. Si lo ayuda con el Relic, podremos colaborar todo lo que dice. Hanako-sama. ¿Vas a oír eso? Ve a mirar. Esto no me da buena espina. ¿Qué cojones? ¡Takemura! No puedo dejarlo ahí. Olvídalo, es historia. ¡A no ser que quieras acabar como él! ¡Agancha la cabeza y estate! Hola, ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Disparad! Hostia, chaval. Un disparo me han reventado. Y quería salvarlo, quería salvarlo. Es que igual, si no lo salvo, igual son otras consecuencias. Y puede ser más peligroso, o menos peligroso. Es que no sé. Si me escapo, puede ser peligroso. Es que no sé. Pero de un tiro me han reventado, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete inmediatamente! Ah, esto no lo había visto, ¿eh? Cuando he pasado. 79... Muy bien. Agacha la cabeza y está quedando... Mierda. Y, no lo había visto. Mierda. Mierda. No se겠�ó. Emuñó con 10. ¡Suscríbete! Oh, yo! Tensas. 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 ¡Me ha atacado! ¡Disparar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dispara, tío. Bueno, protocolo de evasión, a ver si podemos... ...el 9 es idea. ¡En fila! ¡Seguid disparando, joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! Vale, no hay munición, tío. ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! Un brazo ahí colocando. Me da un brazo bailando. ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! Tengo una escopeta en la mano. Un coche. ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! Una cosa clara. ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! ¡Eh, vela! La única me ha hablado de los constructos y ha hablado con él. Conozco a cierto fugitivo. ¡Eh, vela! 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 Pero que te quede claro. A partir de ahora, tenemos que andarnos con pies de plomo. Bueno, yo ya he cumplido. ¿Sabes qué? ¿Qué? Casi que hubiera preferido un ejército de Arasaka. ¿Qué es? Porque al menos sabemos cómo enfrentarnos a los matones de Arasaka. Pero esto... Esto es nuevo. Me alegra que lo captes. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que, ojito. Uf, propuesto intenso de la cosa. Un logro, la sacerdotisa. Habla con Hanakwarasaka. Vale, vamos a guardar aquí por si acaso. Se peta el juego. Vale, me lo guardaba ahí. Vale, me lo guardaba ahí. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que decir de esa zorra de porcelana? ¡Joder! Mierda. Agárrate. ¡Joder! 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 No morirás, tranqui. Yo me ocupo. ¿Qué cojones? Creo que me estoy transformando en Johnny. He visto el brazo ahí, metálico. Como de plata. Creo que se empieza a poner interesante el juego Johnny Lo que hueles es la brisa marina Levántate, el Pacífico está precioso a esta hora Casi no lo cuento en ese ataque Casi Tienes razón, como para apartar la vista Estamos en Pacífica ¿Qué edificio es este? Un viejo hotel, el Pistis, Sofía Ya solo nos aloja a nosotros Quería enseñarte algo Vamos He visto que tenías la pseudoendotricina Sin ella de poco me iba a servir este cuerpo, ¿no crees? No sé por qué me dio que tu yoko matoso quería librarse de mí No veas lo farruco que se ha puesto Yo voy a asomarte la pastilla ¿Querías tomarte las pastis? Relaja el cromo Si hubiera querido tomar las riendas, lo habría hecho hace mucho Dios, ¿qué pasa, loco? Va Te creo Gracias Trepa hasta la ventana Te las puedes arreglar Creo Quería saber por qué te he traído hasta aquí Hay un alijo justo debajo de mí Ábrelo y saca lo que hay ¿Es la casa de Yoni? Tiene pinta que sea la casa de Yoni ¿Son tuyas? Lo eran Quiero que te las quedes De hace cincuenta años ¿La guerra de México? Cuando era un niñato como tú, me enrolé en un ejército corpo Fue en México donde aprendí que sea cual sea el conflicto, las corpos siempre ganan y el pueblo siempre pringa ¿Y decidiste contar la verdad a través de la música? Primero deserté y acabé aquí, encerrado en este cuarto Tirado en la cama mirando el ventilador del techo durante un puto mes Me tienta lo de mirar al ventilador hasta el fin de los tiempos Por eso te he traído aquí Lo de pasar días o semanas así, no quiero que pases por eso ¿Por qué me las das? Imagina que servimos juntos y libramos una guerra codo con codo ¿Tú te sacrificarías por mí? Sí, claro Las chapas son de un hombre que dio su vida por mí en México He estado pensando en nuestro dilema Quiero que lo sepas No pienso perjudicarte A la hora de la verdad, daré mi vida por ti Aceptaré que me borren Las chapas dan fe de mi promesa Esto siempre ha sido muy corto Es un detallazo Pero en realidad No puedes darme algo que ya es mío Es mi cuerpo Nací con él La decisión es mía No de un hitoso Dejemos el tema aparcado de momento ¿Vale? ¿En serio vas a aceptar la oferta de Hanako? A lo mejor nuestras metas son las mismas No empecemos o luego sea para sobrevivir ¿Para que ocurre algo mejor? Aún no Pero quiero pedirte algo ¿El qué? Adam Smasher El hijo de puta que me vapuleó Me pase lo que me pase Quiero que lo liquides Y esparzas sus cenizas por un estercolero ¿Esa es tu última voluntad? ¿Vengarte? Es mucho más que eso Y quiero que Rogue vaya contigo Significaría mucho para mí Y fijo que también para ella Vale Mucha comida Me sale Johnny, tío ¿Se lo cuento todo entonces? ¿Voy a tener que contárselo todo? Mejor se lo cuento yo Lo haré en persona Tendrás que tomarte las pastis de Misty Para que yo controle un rato No es un plan que me vuelva loco precisamente Solo tendré unas palabritas con Rogue sobre Smasher Y luego me retiro Lo prometo Cuéntame cuál es tu plan exactamente Contarle la verdad a Rogue Y rezar para que nos ayude Buenas, me han echado del infierno Pasaba para saludar Solo tengo que hablarle de Smasher Envolvérselo para regalo Recordar batallitas Y fuera Vale Lo haré Por ti Se agradece, la verdad Llévame al Afterlife Te prometo Que no te arrepentirás Ya me siento mejor Habrá que irse Todavía sientes una punzada cerca del corazón Y no creo que desaparezca Vale Vale, salimos para la metad Y ahora Mira el Telpistis, Sofía ¿No? Ajá Un bonito sitio para morir Pero hoy no será Aunque siguen subiendo Tiene pinta No se puede meter por aquí ¿No? ¿Qué tal va todo por ahí? Madre Aquí saltando Del balcón Del balcón Es ágil Alguien por aquí No hay nada así que se puede acoger El peligro 최고 Mira, anda a ver si hay algo Un documento o algo para coger No tiene pinta, eh, pero bueno No hay nada, eh ¡Adiós! ¡Veo! ¡Ana con el Emberge! Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué podemos ponerle al cacharro este? 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 Vamos a eliminar todo esto del inventario por componentes. ¿Qué podemos ponerle al cacharro este? ¿Qué podemos ponerle al cacharro este? Cuchillo fuera. Vamos a creación. tenemos para hacer pistolas pero vamos a mejorar mejoramos 372 108 aumenta la velocidad de cara al 12 esto como es 122 122 108 pues si vas o el arma está subimos a 107 de daño, queda bastante bueno el fusil ese el subfusil que diga vale 49 el arma, la katana, tela eh, la katana, vamos a subirla creo que ya no podemos mejorar más las botas, las podemos subir, el blindaje vamos a subirla a 45 y el casco lo vamos a subir también vamos a subirlo a hemos subido un nivel de creación vamos a subirla a 35 vale, perfecto tenemos dos niveles de mejora nivel 27 si, si, igual subo constitución y vamos a subir primero tengo una especial tecnología y te permite abrir puertas y usar armas tecnológicas por cada nivel que obtienes aquí está el 12 y vamos a subir eh, pa 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 aquí, aniquilación, inteligencia habilidad técnica vamos a subir una de aniquilación a moverse aumenta el daño que infliges cuando cargas con un cuerpo esto que es es que bebar no consuma guante es igual lo que es es que bebar no consuma guante es brinta de deslizarse o de aniquilación es que bebar no consuma guante mientras se recarga aumenta un disponible de probabilidad de daño crítico en escopetas y en materialidades ligeras como uso sus fusiles y pistolas pero tampoco me esto que es influir en el golpe de daño a los negativos en el movimiento no, no, no esto es súper mejor perfecto imagen conjunta adjunta el camino está lleno de aventuras vale, se me ha bugueado la parte de abajo donde tengo el móvil y todo eso se me ha bugueado cosa rara cosa muy rara esa vale, vamos a ver si tenemos mensajes nuevos la que mura, urgente vale, ya me acuerdo vale, es que este mensaje no lo había leído antes y por eso he explotado la puerta de la cara va caco admiro mis errores pero esta vez haré una lección topada vale otro mensaje taco cuidado para las garras de tigre estos son un encargo un encargo y lo demás no hay nada vamos a mirar al prevés esto que es ve al afterlife de puta madre esto que es a ver baja con Hanaka en Envers ambos sabíamos que llegaría ese momento si no piensas en algo rápido vas a palmarla y yo la viñade contigo es hora de la reacción final pues es la misión final del juego no creo sería ya sería demasiado yo creo que igual habría que ir al shipping este de puta madre roga y va por todas para dejar de vivir si pasáis en cada vez más ahí cuando pillemos a ese cabrón yo aquí sé el que apriete el gatillo pero de momento tú estás al mando bueno, vale que hacer vamos a hacer esta misión secundaria shipping voy a hacer life y esto está a 3 kilómetros me ha visto todavía a punto de ¿qué van aquí? muchas pandillas hay aquí demasiadas pandillas hola, ¿qué tal? ¿cómo anda todo? ¿qué tal, Iván? ¡andaz! 2017 ¿cómo lo llevas? ¿qué tal el día? joder, mira las tetas ¿o qué hay para atrás? el dinero es la sangre del sistema no, no puede ser estoy siguiendo la línea de chat porque no sé a dónde me llama bueno, he recibido un mensaje ahora mismito no me ha desconocido tenemos que abrir los motel no, hotel habitación 210 ¿quién eres? a ver si contesta no tiene pinta de contestar en el motel, no, hotel vamos a llamar un coche o algo vamos a llamar un coche o algo apolo el aco de la main vamos con la moto la moto va muy rápido y podemos aguardar ya sabes que va fever bug vamos con la moto me faltaría lo del caballito madre mía un coche un coche que va a las uñas que va a durar cerrado y que va a durar el próximo todo cumpliendo con la punta vamos a ir No, uff, como lo comió el chaval Bueno, por lo menos es más derrapado, más frenado Vamos a trompear, chaval, madre mía, qué rico la moto Uff, wow, chaval, wow, se debe de esperar Se debe de esperar, se debe de esperar Estaba ya librando ya demasiado Y ese chaval nos ha dado por los pelos, eh Bueno, está, ha casi dos ligadas el sitio Vamos a guardar aquí, por si acaso Nos traba el juego Que si no, tenemos que volver otra vez desde el principio Desde el otro lado Y es una pérdida de tiempo, en verdad Si me salta la... Si me voy para arriba Uff, como he patinado, eh ¿Qué ha pasado, tío? Me ha atropellado aquí, hijo de puta, tío La peña aquí, soy como una puta cabra Uff, nada Vamos a dar un chute Ahora estamos en el afterlife ¿Y ahora qué? ¿Pedimos refuerzos? ¿Partimos cabezas y metemos dentro los cuerpos? ¿Por qué me pone B al afterlife y así en el afterlife? ¿Tienes que sí? Bueno, listo Row llegará en cualquier momento Habla con Yoni Más a Yoni, tío Aquí ¿Quieres jugar con tu venida a sus sentidos recortados? Vas a hacerla sentir culpable Presionarla para conseguir favores ¿Quieres recordarle que te abandonó a tu suerte en la Torre Arasaka? Primero, ella sabía que yo ya estaba muerto Segundo, nunca le haría eso No tengo por qué ¿Entonces vas a usar tu labia? Rogue nunca me decía que no A nada ¿Sólo vas a hablar con Rogue? Vale, una vez más ¿Sólo vas a hablar con Rogue sobre Smasher, no? Luego me pongo yo al volante y te vuelves al asiento del copiloto Ese es el plan No te rayes Seré majete Puede que lo disfrutes La verdad, ya me estoy arrepintiendo No, no, pirula Este miligrama de pirula hay para acá Sin agua ni nada, eh Y ahora me transformo en... Te veo distinto ¿Te has hecho algo en el pelo? ¿Te has hecho algo en el pelo o...? ¿Qué bien sienta volver? No me cosquere que te habías ido ¿Qué vas a tomar? Un old fashion tequila Un old fashion de tequila Mezclado con cerveza Y una pizca de chile El especial Silverhand Había tiempo que nadie lo pedía Ya está hecho Ponme otro Marchando ¿Cuántos lleva, chaval? Casius Raider ¿Te suena el nombre? El de los Tatus ¿De dónde has sacado ese nombre? Nos conocemos ¿Dónde puedo encontrarlo? Tiene un local en Watson En la calle Pershing ¿Qué cojones? Creo que no va a hacer la misión, eh Al final, eh Se lo va a cargar al pavo ese O eso que se va a hacer un tatuaje El macho cabrío Más de mi rollo Le va a encantar Seguro que sí Tiene Maya Grayson He oído que trabaja para Smasher Pero no lo has oído de mi boca Ah, ¿y tú quién eras? Sí Podría decirse que tenemos algo Rubi Collins Se fue a por Grayson Después de follarme la llave Musiquaza, musiquita guapa Y de pinta que va a venir fiesta guapa Esta misión secundaria Así que ahora el juego Se me está yendo algo, tía ¡Simon! 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 ¡Adiós! 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 Tengo que ocuparme de algo ¡Adiós! 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 ¡Haz. ¡Haz! ¡Haz! Me acerchaba esto de menos. Te espero fuera. ¿Qué cojones? Vaya bugazo, ¿no? ¿Me estabas esperando? Vamos a mi Kelly. ¿A dónde? Calle Martín. Pero ve dando un rodeo. Te quedan bien. ¿Tienes fuego? Creo que esta es la paga que tenia la confundación del Smash. O solo que tiene ganas de fallar el Johnny. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué cojones? Es lo que tiene Beber. Estar ahí metiéndole mano a la otra. Y la otra se desconcentra un poco. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que movida es de misión. Que locura. Lo malo es el problema que tiene que hay muchas cargas tío. Constantemente cae un vídeo, una cinemática y... Ha habido ahora pues unas tres o cuatro cargas tío. Demasiado. ¡No! No. ¡No! 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 Siempre escupes sangre, nada más levantarte. ¿Cambiamos de tema por favor? Claro. Nada más verte la primera vez, sentí que había algo muy familiar en ti. Bla, bla. Johnny largó todo. Me siento como una mierda. No me sorprende. No recuerdas un carajo, ¿eh? Es como si viera unos putos agujeros negros. Me llamó por la mañana temprano. Como es normal, creí que eras tú. Y pensé, es un tío mago. Me da pena que esté tan hecho polvo. Y viniste a verlo por ti misma, ¿eh? ¿Curiosidad morbosa? Y me encontré a Johnny Silverhand. Esto es muy raro. Que sepas lo de Johnny. Te cambia la cara, ¿sabes? Sigues siendo V, pero esa sonrisita soberbia es fácil de reconocer. Esa forma de hablar, de moverse, como fuma... Yo no fumo. Lo sé. No podría confundiros. Puedes dormir tranquilo. ¿Te habló de Smasher? Sí. No sabía que había vuelto a Night City. Johnny sabe cómo llegar hasta él. Oye, ¿y... Grayson? Jeremiah Grayson. Trabaja para Smasher. A Johnny le dio el soplo a una stripper. No me preguntes cómo. Eh, Buenique. ¿Sabes qué ha estado haciendo Smasher todo este tiempo? ¿Sabes a qué ha dedicado Smasher todo este tiempo? Desapareció tras el ataque a la Torre Arasaka en 2023. Todos pensábamos que la había apalmado. Luego, de repente, reapareció. Hizo un par de trabajos para Arasaka y volvió a esfumarse. Nadie lo ha visto en años. Excepto Grayson. Por lo visto. ¿Puedo ayudar en algo? Agua por las bombas, ¿eh? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada. Te daré un toque cuando sepa algo. Vale. Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza. Me has engañado. Eso es el que tendría que estar. Me has engañado. Solo tenías que hablar con Rowe. Y hablé con ella. ¿Y la stripper? ¿La pelea en el empathy? ¿El tattoo? Todo necesario. Tenía que darle a Rogue algo concreto, ¿no? Qué bonito. Eso es auténtico. ¿Qué bonito? ¿Una pista sobre Grayson nos lleva a una pista sobre Smasher? Ya veo. Súper concreto. Lo suficiente para Rogue. Deja de farfullar y lloriquear y vámonos. No hay nada aquí que se pueda coger, ¿no? No tiene pinta. ¿Cómo pegaron? Uno en el que puedes potar en la moqueta sin problema. Es lo que hay. Espera un día al que rogués llame. Espera un día. ¿Eres buen bo? Claro, pero todos me llaman Chita. Me llaman Chita. Me llaman Chita. Vale, Gepardo. Lo que tú digas. Me la sopla. A ver si es verdad. ¿Cómo has llegado aquí? Ah... Ya está. ¿Puedes ir? Ya está. Deja que conduzca yo. ¿Te crees que estoy ciego, sordo? Cierra el pico si no quieres tragar plomo. Se ha quedado ahí una barrita en medio, eh. Se ha quedado una puta barrita ahí en medio. Vamos a comenzar. A ver si podemos sacar algo aquí de recursos. Bueno, no está mal. Minilidad de datos 6. Minilidad de datos V1 o V2. Tiene dos mensajes. Sin apuntar el sunsurf. Date pisa, por favor. Los hiles ya están aquí. Rellina. No lo da zaporno. No sé qué pollo es. No sé, igual también nos da recursos. No sé. Vale, no está mal. Entonces me clavo. No sé qué ojalá. Es justo. Dale, no sé. No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada de aguas, no hay nada. Vale, vamos a mirar si tienen algo aquí para lutear o algo, interesante. Hay muchas puertas, hay mucha comida, esta puerta no se abre, esta en rojo. Vamos a mirar aquí arriba. Vale, que me sigue, tío. Cerrada. Cerrada. Forzar. Aquí no veo nada. No sé por qué me han dedicado a hacer, tío, chino. Espérate, voy a mirar las misiones. ¿Puede ser esto? Es que soy el cliente de nuevo Nomen, un reunión secreto en un hotel, el aula, tal. Puede ser esto. No, esto no es. Puede ser esto. Si me pinta que sea esto. Voy a guardar, porque no sé si se va a quitar la línea esa de ahí abajo. Es un bugazo terrible eso. Pues no se quita, eh. La maldita línea esa. No lo no se va a guardar, no se va a guardar. No se va a guardar. Sube suerte. No lo sisi, viej, wow, no se va a guardar, pero no me va a guardar. CostaDos. Es un error. Es un error. Tengo que a guardar. No, no se va a guardar. Voy a ver. No sé qué dice el tío, es que no salió el sentito. Casi me traigo. Corre demasiado. Vamos a quedar esta misión. Voy a guardar aquí, voy a salir al menú principal y voy a volver a iniciar el juego. Porque no me mola mucho esa rayeta ahí en medio. Seguro que quiere salir. Salimos. Eso es problema del juego. No debería hacerlo, pero como anda con fallos y movidas. Lo bueno es que es que todavía no se ha caído. Falta por hablar y al rato luego se caerá seguro. Vale, vamos a iniciar otra vez. Continuar. Hola, hola. Soy Arithik Pab y están viendo Noticias WNS. Nuevos detalles acerca del intento de secuestro de Hanako Arasaka en el desfile de carrozas Dashi patrocinado por Arasaka. Los primeros testimonios relatan que los asaltantes atacaron cuando el desfile llegaba a su máximo apogeo. Y volvieron y tomaron el control de la carroza de la herida de Arasaka en el desfile. Está guapo, la imagen. Las puertas de seguridad de Arasaka bajo la batuta personal de Yorinobu Arasaka vieron con el paradero de los secuestradores y pusieron a salvo a Hanako Sama. Yorinobu Sama ha emitido una declaración pública condenando los deplorables actos de los atacantes y prometiendo prontas represalias. Aquellos que habéis osado revantar la mano contra la familia Arasaka, os prometo que os cortaré esta mano y verteré sal en vuestro muñón. Coño, la cosa se está poniendo fea. Verteré sal en vuestro muñón, eh. Os voy a cortar la mano y os verteré sal en vuestro muñón. Me siento agachado, vale. Pues ya se ha quitado la mancha esa. Vamos a subir para arriba. No sé por qué me tiene que seguir el tío este, no sé por qué. Ha subido, hostia, eh. Cerrado. Ahora ir. Pensaba que ya no vendrías. Casi no vengo, la verdad. ¿Por qué no? Solo suelo trabajar con Fixers. Los clientes directos son sinónimo de mal rollo. Me preocupo por mi privacidad. Tú y todo el mundo. Todos quieren tener privacidad. Tal vez, pero no tanto como yo. No jodas. Eres tú. Soy yo. Lisi Wisi. Lisi Wisi no llame conmigo. Siéntate, por favor. Hablemos. Vale. ¿De qué va esto? Ya te imaginarás. Tengo un problema. Mmm. ¿De qué tipo? Buena pregunta. Llevo un año complicado. Bloqueo creativo. Ni recuerdo cuando saqué algo que valiera la pena escuchar. Y por si fuera poco, me he enamorado. Mmm. Eso es un problema. Lo siento. Uff. Eso es un problema. No es lo peor que te puede pasar. Para mí, sí. Tengo cosas que decir. Y eso es una distracción. Tengo que centrarme en mi arte. Bueno. ¿Hablamos de un hombre? ¿Una mujer? Mierda, estas manos. A veces simplemente rozo algo con ellas y hasta saltan chispas. En fin. Un hombre. Se llama Liam. Liam Northon. Llevamos juntos unos meses, pero creo que me engaña. ¿Por qué crees que el test se engaña? ¿Por qué sospechas? Es tan típico que me da vergüenza. Llamadas en voz baja en el baño. Recibos extraños. Reuniones secretas en mitad de la noche. ¿Te acuerdas de alguna cosa concreta? Acordarme. Eso... Eso es un tema delicado. ¿Por qué? No nos conocemos lo suficiente, V. ¿Has hablado con él? ¿Se lo has dicho a la cara? ¡Ja! ¡Qué mono eres! Piensa que... nunca estamos solos de verdad. Siempre nos rodean ayudantes, relaciones públicas, maquilladores... Si dejo de sonreírle un milisegundo, saldría en todos los panfletos de la ciudad. Entiendo. No, no lo entiendes. No, hasta que no lo vives. Millones de ojos fijos en ti constantemente. Puede ser hermoso. Y aterrador. Liam Northon. No, no, me suena. Ay, me suena, tío. ¿Sensible? Un tío al que no le falta de nada. ¿Te haces a la idea? He oído que existen. ¿Cómo os conocisteis? Es mi manager. Lo sé, sé cómo suena. No era mi intención. Ni siquiera es mi tipo, pero... ¿Pero? El cuerpo será de Cromo. Pero el corazón nunca cambia. Quiere lo que quiere. ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Qué quieres? Pruebas. Y acabaré con esto. Para siempre. Liam está en el rayo todo el día. Creo que se ve con alguien. Quiero saber con quién. ¿Lo descubrirás por mí? Hablamos de pasta... Conta conmigo... Puedes contar conmigo. Perfecto. Quiero todo con pelos y señales. Detalles concretos. Grabaciones o imágenes, si puedes. Claro, lo tendré en cuenta. Bien. Ahora vete. Pregunta por Leon. Este chino no sé por qué me sigue, tío. No sé qué misiones, pero bueno. Ve al río de noche y preguntaba por Leon. Vamos a mirar la misión que quiere este pavo, tío. Porque no sé qué es. Igual es un encargo o algo. El vuelo de la escuelta al punto de reunión con los nómadas. Vale. Hay que llevarla a ese pavo, joder. Está a... Ah, está cerquita. Vamos a llevarla a ese pavo ahí. Mira, corre la hostia el coche. Pero el manejo, guas, malísimo. Voy a guardar aquí, por la misión esa. Hay un polio ahí siempre, tío. Algún día que pase por ahí... Tengo miedo de atropellarlo. Ha estado cerquita. Vale, hemos llegado. Sal. Ya, ch-ch-ch-chacadad. Ah, pero... ¿Puedo ver a ese chico? Ah... ¿No vas a ir a mi compadre? ¿No vas a ir a mi compadre? Regina los ha elegido en persona. Son de fier. ¿Que lo matan? Bienvenido a la realidad. Un trabajo impecable, V. Juanbo dice que te deberías apodar León Loco. Supongo que está contento. Cierro el encargo y te envío la pasta. Vale, muchas gracias. Ya la hora. El consumo por dentro está guapo, eh. Está guapísimo. Cambiar la cámara, vamos a buscar otra misión. Otra misión. Conspiración. Me da el río de la pola noche y pregunta por Lian. Un día que rogue te llame. Pues vamos a hacer esta de conspiración. Está también cerquita. Así que... De momento las misiones están cerquita. Luego guatemanda a cuatro kilómetros y es un coñazo y se ha tomado por saco. Espérate, había una interrogación ahí, eh. Vamos a ver qué es eso. ¿Dónde era? Creo que era aquí. Regina. Escucha, los Melstrom tienen aún amatasanos. El problema es que la retienen en contra de su voluntad. La obligan a trabajar. ¿Podrías rescatarla de esos psicópatas? Su hermano estaría muy agradecido. Los detalles van a juntos. Otra vez, tío. Hola. Hay una MOX a la que le pasa algo chungo. Podría ser ciberpsicosis. Mi cliente está en peligro. Tienes que sacarlo de ahí. Te estaría muy agradecida si me ayudas con esto. Detalles adjuntos. Creo que es aquí, eh. Una pierna volando, loco. Dios, no. Vamos a apagar las cámaras. Apagar cámaras. Vamos a apagar las cámaras. Se mueva así. ¡No te dispares! ¡Soy médico! No pertenezco a la banda. ¡No me lo despare! ¡No me lo despare! Lo sé, eres Lusitaki Ha vuelto a fallar la TEC, vaya mierda ¿Y tú eres? V, tu hermano me ha enviado para sacarte de aquí ¿Verti? Vale, vale, solo un segundo No tengo tiempo para tontadas La TEC que tienen aquí debería estar en un vertedero Tenemos que pirarnos ya Ya que estás así, hazle un espacio Mátalo, chico, es muy... Venga, está en la mesa, el primero por la izquierda No ¿Disculpa? Basta de gilipolleces, no tenemos tiempo Ha muerto Claro, de alguien como tú no se podía esperar otra cosa Dime, ¿acaso sientes algo cuando matas a alguien? No, no, nada de nada Así que eres un tipo duro, ¿eh? No tenemos tiempo para esto Acabarás mal, ya verás Venga Después de ti Vale, vamos a mirar si tenemos balas Vamos a lucear un poquito No te alejes de mí y la cabeza gacha Vamos a apagar la cámara Vamos a apagar la cámara también Madre mía, está tranquilita, eh, la tía Tu transporte, adentro Ya está, ¿no? Misión complicada Hey, Lucy está a salvo Un trabajo de lujo Gracias Me ha liado, ha faltado todavía munición La caca de munición ahora mismo Hay aquí Cartas Pasado No sé por qué todavía sigue la música funcionando Música de emisión Qué nivel llevo 27 nivel y 43 de reputación llevo ahora mismo Creo que era este Vale, aquí era el Riot No sé cuántos niveles hay en el juego Voy a guardar Porque este juego va como la verga Vale, está un kilómetro Ha desaparecido Lo que es el coche en el minimapa, tío Se ha creado la música de la misión Lavada Madre mía, bañado. Vaya, por la calle abajo. Madre mía. Vale, nos bajamos aquí. Vale, nos bajamos aquí por la noche. El club está cerrado. No, no, tranqui. Para omitir tiempo, ponemos, no sé, a ver, 5, 6, 7, 7, 8, serían las 9 igual, ¿no? No, por la... Vale. Nicola, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No. Vale, vamos a calentarnos dentro de la discoteca. ¿Qué pasa, tío? ¿No puedo subir? ¿No me deja subir? ¿No tengo que subir por aquí? ¿Cómo hago para llover? ¿Ahora sí que me dejas? Tócate la polla un rato. Vengo a buscar pruebas. Oh, se me ha craseado. Se me ha craseado. Me sacó el juego. Me voy a jugar un rato. Se me acaba de crasear, tío. Qué asco. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Vamos a darle otra, eh. ¿Qué pasa, tío? ¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. Diez son de Heywood gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. ¡Y en Pacífica! Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. ¡Vosad a vuestros servidores! ¡Vosad a vuestros servidores! ¡Vosad a vuestros servidores! ¡Vosad a vuestros servidores! Y no chargota, ¿quién dice, no? ¡Muchas! Hola, hola, soy Ari Fikibax, y están viendo Noticias WNS. Nuevos detalles acerca del intento de secuestro de Hanako Arasaka en el desfile de carrozas DASIC, patrocinado por Arasaka. Ahora se carga, a ver si hacemos la misión esa de la discoteca A ver si está engañando esa persona, a la chica esa del pelo rosa Yorinobu-sama ha emitido una declaración pública condenando los deplorables actos de los atacantes y prometiendo prontas represalias Aquellos que habéis osado levantar la mano contra la familia Arafaka, os prometo que os cortaré esta mano Vamos al Riot otra vez O me ha dejado la última donde he guardado Cuando llegamos al Riot guardamos, por si acaso Por lo menos no está la música como estaba antes Era un coñazo la música de la misión anterior El señor ya estaba muy guapo entre los coches, a mi me molan los coches Si voy por aquí, bueno mejor por aquí Suena bastante a gol los coches Maria Lupe Vamos a guardar aquí, antes de ver por qué está haciendo alteración. Hola. Vamos a guardar. Adelantamos el tiempo. Unas ocho horas igual. Incluso, bueno, ocho horas. Ocho horas. Lo firmamos. Ya es de noche. ¿Estás ciego? ¿Estás ciego? No, no. No. Discoteca. Piso de arriba. Brian Harmon. No hay tiempo. Pareces legal. Entra, no armes Javier. ¡Oh, míralo! ¡Qué guapo! ¿Sí? Me manda que hable con el pavo de abajo, pero no me dice nada el tío. ¿Me sale el tema conversación aquí? Pareces legal. Entra, no armes Javier. Busco a un tío. Se llama Liam. Liam Northam. ¿Sabes dónde anda? Anda y vete a tomar por culo, Merck. No te diré nada. Escucha, es importante. Seguro. Para ti. A mí me importa una puta mierda. No me importa. Pues nada, no me quiero contar nada. Vamos a bailar. Hostia, se puede bailar y todo. Ya está, ¿no? Vale, me puedo parar. Vale. Vete a la mierda. Aquí no es. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué tal va todo por ahí? Pregunta por el día nacional. Igual tengo que subir arriba. Ahora vamos a preguntar arriba. No hay razón para vivir. Ahora me pone que baje abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la gente de abajo son las mismas de arriba? ¿Qué pasa? Mikaela Palmer. Mikaela Palmer. Aquí. Aquí tampoco hay nadie. No hay nadie, tío. No hay nadie. Pues no sé a quién preguntar. Usa habilidad técnica. ¿Qué pasa? ¿Cerrado? ¿Esto es el baño? ¿Esa puerta? No me ha dejado pasar la tarjeta, no sé por qué. ¿Pero qué problema tiene? No sé cuándo va a pasar. ¿Tenemos un problema? ¡Eh! ¿Qué pasa? Vamos a bailar. Igual tengo que bailar, no sé. No creo, ¿no? Es rara, ¿no? Es que tengo que bailar ahí y se haga una misión, no sé. ¿Qué pasa, eh? Tengo una llave de acceso. Es el guardo de antes. Prefiero las acciones a los hechos. ¿Qué, eh? Es el gordo tatuador, ¿no? ¿El gordo tatuador? Busca pruébate la traición. ¿Pero qué es el pavo, tío? El dian ese. Quiero buscar al pavo, en serio. Flavio Maderios. A ver, no sé qué. No sé. ¿Quién podrá ser, tío? Es la de ese, ¿no? Siempre podría ser peor. ¿Húmeda? ¿Pones húmeda? Húmeda esa, húmeda esa. ¿Ese? No tiene gracia. No tiene gracia. Eh. Eh... Eh... ¿Han merecido la pena? No, eso no es... ¿Quién conocerás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Viste? Pues no sé quién puede ser, ¿eh? Uff, esto es como una aguja en un pejar, tío. No sé qué tengo que hacerle, loco. Voy a buscar... ¡Ah, no sé qué! ¡Ah, no sé qué! ¡Ah, no sé qué! ¡No! Esa puerta no sé por qué no me deja entrar. Ahora sí, ¿no? Tocas de la polla un rato, ¿eh? Hija de puta. Hay un ascensor aquí. Agua téntica sin gas. Agua téntica sin gas. Agua téntica sin gas. Cerrado. 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 No responde. Cerrado. ¿Esto? Cerrado. ¿Por dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir. ¿Hay algo para entrar? Igual me tengo que meter por el escenario y todo. No hay nada, tío. Que hay habitaciones. Llamar al ascensor. Backstage. Plante abajo. A ver... A ver dónde lleva esto. Vale, veamos qué hay aquí. Archivos. Río de visilla. Río de visilla. Río de visilla. Río de visilla. Río de ascensor. Río de club. Sistema ascensor. Planta baja. No. Sistema de vigilancia. P strand. está listado. Lo de visilla a mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quieres pedo? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? ¿No estás niña? ¿Qué cojones, tío? No sé quién es. Me sale ahí el muñequito verde. Me sale el puto muñequito verde. Me dice que es esta paga. ¿Pero qué problema tienes? ¿Dónde vas de tiendas? ¿Sí? ¿Qué tranza? Eh, ¿estás bien? No me deja hablar con esta paga. ¿En serio? ¿Qué pasa, tío? Me está trolleando el juego, eh. Si yo me voy para aquí... ¡Ey, ten cuidado! ¡Cuidado! Y acabarás tragando una mosca. Puede ser este que estaba bailando. Vamos a ver a ver qué pasa. Yo creo que es esa. El planter de cara le lían, pero es que no... No me da la opción de hablar. Me sale que está bailando. Pero no sé quién es el puto Lian ahora mismo. Yo pensaba que el pelana es el rubio de la Lian, tío. Vaya misión más rara. ¿Sí? ¿Dime? ¿Sí? ¿Dime? No. Lian es un pavo. ¿Y ahora qué digo? ¿Le estoy flipando? No. No me toques. ¿Todo bien? ¿Llegaste hace poco? Ah... ¡Eh! ¿Qué tal? Ya sé. No, no. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? No. ¿Viste? Te ves muy mal. Vaya tiempo de mierda, ¿eh? De todas maneras es un marronazo. Es importante que estés bien. ¿No ves que estoy ocupado? No sé quién es, chaval. ¿Qué cojones? Eh... ¿Ha merecido la pena? ¡Hola! ¿Qué tal va todo por ahí? ¡Menudo día llevo! ¡Menudo día llevo! ¿Tuviste un sueño reparador? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Sí? ¿Qué tranza? ¿En serio? No sé quién es el fotoliano. No sé, te lo digo. Me estoy volviendo loco en esta misión. No es problema mío. ¡No es problema mío! Que te den, vago Otro puto parásito No me cuenta No me lee No me voy a esto, tío, no sé por qué Te ves muy mal ¿Te conozco? ¿Quién llega el puto liana? La mayoría es que el puto ojo no detecta, tío Me cago en todo Ay, mira, qué barro de suerte, peña Puto ojo no detecta, tío Me cago la puta ¿Quieres una chuchón? ¿Quieres una chuchón? Eh, ¿estás bien? Busca las pruebas de la traición de Lian Plántale cara a Lian Pero es que no sé quién coño es el puto Lian ¿Tuviste un sueño reparador? ¿En serio? No sé, voy a bailar, tío No sé lo que tengo que hacer aquí No sé Bajar No sé lo suerte No sé lo suerte No sé lo suerte No sé lo suerte Otro rato me anda ahí en el pelo rojo, tío. Otro rato, tío. Otro rato, tío. No me gusta estar de chachara. Búscate a otro. No me gusta estar de chachara. 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 ¿Qué es esta? Esta es la nina que la he visto, esa. Hay que salirla. ¿Quieres pedos? ¿Quieres pedos? Me ha dicho. Esto es lo que es esta, eh. Me ha apagado a esta. Es la única vez que me marca. Igual tiene que aparecer el pavo ahí. Ahora tengo que salir. ¿Qué pasa? ¡Date un volteo, anda! Busco pruebas de la tradición. Pero no sé quién es el pavo. No te conozco, ¡vírate! No te conozco, ¡vírate! No te conozco, ¡vírate! ¿Qué es lo que quieres? ¡Vírate! 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 ¿Te conozco? ¡Vírate! 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 ¡No, no! No, 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 no sé qué te conozco. Es la obra del misterio que rodea esto está en expresa que voy a hacer a hacer mace de para abrirme. ¿Qué pasa después? Buscar pruebas de la tradición. Buscar pruebas de la tradición. Mh... ¡De la Atlight! De mí. Me dice que baje para abajo. Me manda para aquí. No tendré ni nada más. Entonces yo si me voy a la misión, aquí, a lo de Liam, plátano y le caer a Liam, opcional. Voy a ir donde Liam, y se ha ido para aquí adelante. ¡Ey! ¡Gyongo! Es la pava esa encima, no es que es la pava esa. No me deja ni hablar con ella ni nada. Ha estado caluroso estos días. Esta se llama Nina Kravitz, no se llama Liam, que cojones. Hace tiempo que no llueve. Cielo, me tienes que contar cómo llegaste a ser así. Prefiero las acciones a los hechos. No sé por qué no me deja hablar con esta pava, eh. ¿No ves que estoy ocupado? No sé qué tengo que hacer. ¡Ey! ¡Qué hongo! ¡Eh! ¿Qué tal todo? ¿Qué cojones? Eh... Ni puta idea. Ni puta idea. Ni puta idea, eh. Día sí, día también. Un tío ahí tumbado, eh. Un tío ahí mamao, mira. Un pava ahí y una pava aquí. Un baño unisexe. Pues no sé qué tengo que hacer Ahora mismo Igual que a mi misión, eh Busca pruebas de la traición de Liam Cuidado, te acabarás tragando una mosca Ya no me lo voy a mandar para abajo No sé, voy a cambiar de misión, tío Te hace un poco... Eh, espero un día que rogue y llame Nocturno Vamos a donde la Hanako está La misión principal Estaba aquí... Hostia, esta baba Es igual que la... Mira, estoy esperando a un amigo He hecho que está esperando a un amigo, eh Vale, ¿qué quieres? No hay tiempo Siempre podría ser peor Yo me pillo de aquí Esto no es normal ¿No piensan en que hay gente viviendo aquí? ¿Creen que los pájaros no hacen ruido? No duermo apenas Se ha desaparecido el jugulata ¿Sugulata? Yo estoy igual Pues... Los niños siguen hundiendo como troncos Yo no lo soporto Voy al ayuntamiento a poner una queja ¿Sabes lo que me dijeron? Si me molesta tanto, pongasé tapones cocleares No, vamos a ir a hacer la misión del Wakako esa Ya que no... La misión es esa juguera ¿Has subido lo mismo que yo, no? Ah, el tío la engaña Me juego el cuello No sé, a ver, algo está tramando Eso está claro Pero lo de antes Eso era por otra historia Minucias Sea como sea Es mejor que se aleje de él Puede que no le sirva con tu palabra Por eso mangaré las grabaciones de las cámaras de seguridad ¿En serio? ¿Se ha actualizado la misión por salir del bar? Me estás vacilando Prospiración ¿Dónde estoy? Pena la misión por ahí No lo estoy ¿Dónde estoy? Roba los datos ¿En serio? Llama a Lizzie Lizzie ¿Hola? ¿V? ¿Qué pasa? Tengo info sobre Liam ¿Y? ¿Es lo que pensaba? Eso parece Lo pillé en la sala VIP con una tía Pidieron champán ¿Y? ¿De qué estaban hablando? No sé decirte Aunque no creo que hablaran mucho No es mucho, pero... suficiente ¿No está? ¿En serio? Lo voy a saber Vale, realmente con Hanako en el Embers No me he pillado el coche Vamos a guardar Que ha sido una misión bastante jodidamente rara Ok,ательно Agrega Así Es solo No me he pillado 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 Vale, no hay nadie en la calle ahora eh, pues se nota que para las noches no hay casi nadie No, no lo había visto tío, madre mía chifrejato eh Regresé, aprovecho y ceno viéndote, con permiso, ¿qué vas a cenar? ¿Qué tienes para cenar? Buen día, eso es malísimo conduciendo, madre mía Gracias por tu ayuda, Lisi Leche y un sándwich mixto, madre mía, leche y un sándwich mixto, eso me recuerda un poco al lindito Vale, voy a leer los mensajes Eh, me estás vacilando Eh, me estás vacilando toda vez el juego, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué se mete tantos chutes? Si es que quiero leer los mensajes Me está troleando el juego A ver, rogué a Mediaris Estoy hablando con mi gente y parece que tenemos una pista sobre la edición Todo va bien, estoy listo ¿Cuál es la jugada? Leche y sándwich mixto para cenar Yo me he concenado hoy pizza, dos pizzas Una de queso y otra de mediterránea, se le llama Que lleva cizunas negras, pimiento, queso A ver, ¿qué más da de ser? Vigensas rellinas, muy bien, hasta el Hola, desde Seattle Seattle Me llama ¿Qué haces allí? Que hay un estudio de virtudes bastante nueva Quiero verlo de cerca Quizá rente un espacio por algunos días Para juguetar con su tecnología Y experimentar un poco, ya veremos Pero no pienso quedarme mucho tiempo ¿Por qué no? ¿A dónde irás después? Me voy para el este Voy a recorrer un poco el país Probablemente no tenga señal por un tiempo Ánimo, ¿sí? Lo intentaré Seguro que te las arreglas Si alguna vez vuelvo a Night City Podemos tomar algunas chelas en el tejado Y me encuentras todo Lo más probable es que no te crea nada Como sea, adiós, V Vale Bliszy, gracias por todo Has recibido una sufrencia De desconocido Se lo cuento con tu discreción Vale, ya hemos leído ¿Qué pasa ahora? Este se ha dejado el streaming abierto Y se ha llevado la gafa De VR Punto de no retorno Has llegado a un punto de no retorno Cuando entres en este rastorno No puedes volver a los culos secundarios No terminados y otros actividades Como encargos Hasta que no completes Son los culos principales Se te quedan cosas por hacer ¿Terminas antes de que de encontrarte? Amigo, mejor que no Aquí puede acabar el final de todo Así que vamos a hacer misiones Porque si no, las secundarias Ninguna secundaria Las estas Incluso dos coches Ahí se acabaría el juego, quien dice Así que vamos a hacer misiones Secundarias Espera un día para que Robert se llame El día de las bestias Vale, vamos a ver qué hay por aquí Combates Completa Si tu policía Hasta todavía no hay ni me ha llamado Completa la garra de las clasificatorias Nacidos Ve al combate de Glee Me vuelve loco Esto que es Busca Vale Nacido para dominar Trapicheos Vamos a buscar A ver si hay alguno O el más bajo No Entra en el almacén de los mocks Socorro se inicia Merck Los monos No hay una llamada Deja el captor Vamos a hacer Cargos Es un viaje rápido Un viaje rápido Así que si me meto ahí Estas misiones secundarias Desaparecen Yo creo que es casi El final del juego En verdad Pero bueno Vamos a ir A hacer misiones secundarias A tope Todo lo que salga Nuevo Y a subir al máximo El jugador El nivel Y una vez que se Haya hecho Todas las misiones secundarias Todas Hago la principal Que si no Nunca sabremos Hasta que nivel Se puede llegar En el juego O caza Todos los logos Y todo eso Que hay Vale Hay que entrar En la almacén En la almacén De los mocks ¿Ha explotado un coche Por ahí? Vale Vale Vamos a guardar aquí Vale Vale Partida guardada Se la se ha encargado Se la se ha encargado Loco Se la se ha encargado Hija de puta Se es como una puta loca Estas loquísima Estas loquísima Esta es loca El coño El coño Se las han encargado Se las han encargado Todas Busca a Heinz Busca a Heinz Hal ¿Estás ahí? Baja la voz ¿Ese es psicópata? ¿Te la chingaste? Claro que sí Ya puede salir Ya la chingaste ¿Qué? Pensé que me iba a ahogar ¿Sabes? Cuando te despiertas Y piensas Hoy será un día de mierda Todo va a salir mal Pues este fue uno De esos días Tendría que haberme quedado En la cama ¿Por qué se ha vuelto loca? ¿Esa tía? ¿Por qué la gente Tiene ciberpsicosis? ¿Quién carajos lo sabe? ¿Y por qué a nadie Le importa averiguarlo? Bueno Pues trabajo terminado Hasta la próxima ¿La próxima? Espero que no No sé Es un almacén Tío Hay que haber Algo interesante Se va a correr Madre mía Qué rápido Se corren aquí Qué rabia Se corren los ches Ya se pago 7-1-C 55 5 A ver 8-1-C Madre mía Le he quitado dinero Echufo ahí el pincho Le he quitado dinero Vamos a conectar aquí A ver si piensas Recursos 7-1-C 7-1-C A 5-5 5-5 5-5 BD, 1C y 1D. Unos recursos para mejorar las armas y el equipamiento. Y el dinerito que me hace falta mucho dinerito. Hay que nos encontrarás por aquí. No serás matasanos por un casual. Me envía Regina. Claro, siempre está al tanto de todo. Bueno, la chica. Muerta. Lo sé. Estamos sincronizadas en la misma red. No tenías otra opción. No, no te preocupes. ¿Qué coño ha pasado aquí? Hal tenía que claquear una neuro para nosotras. Y lo hizo. O eso dijo. Pero todo salió mal. Cuando Annie se la puso, nunca lo había oído gritar así. Colapsó y... Bueno... Bueno, la chica. Muerta. Quería agachar y... Estamos sincronizadas en la misma red. Y se ha muteado la movida esa. No tenías otra opción. No, no te preocupes. No mighty. Voy a hackear el ordenador de arriba ahora. No sé si puede que hackeara este también. Vamos a conectar, mensajes, creídos, pistola, aquí sabes del almacén, aquí hay un archivito, vale, voy para arriba a jackear el otro ordenador, que es donde está la chica. Bueno, la chica... muerta, lo sé, estamos intimidadas en la misma red. Vale, archivos... apagamos esto y nos vamos. Vale, siente misión secundaria. Chapping, espero un día que te llame. Vea la carretera del Distrito 0, esto es para carreras. Veneno a la piel, nada, esto es muy alto. Vea el combate de Pacífica, lleva a ver si a completar las carreras, las carreras del obrero, datos hasta que BBB civis esté disponible. Vea el combate de Glenn, combate, combate, habla con los gemelos, encargo, rúndete con Sergi, en la ubicación es sin nada. En la ubicación es sin nada. En la ubicación es sin nada. Vale, vamos aquí. Vamos a hacer los encargos. A ver si no les hagan pastita buena. No hay nada aquí, no, interesante. Ganadita. Me dice que me mete aquí otra vez. Me está vacilando, ¿no? Al juego. Me está así. Vale, que es a un kilómetro, madre mía. Yo no había venido en coche, tío. No hay nada. No hay nada. Ahora lo circuncitamos y lo matamos. Qué fácil matar a la peña, ¿eh? Ahora. Y tengo para elegir el coche y todo. Vamos con otro ser. Malísimo conduciendo, madre mía. Tenía mi buga, tío, y no sé dónde está. A ver si hacemos todos los encargos, todas las misiones secundarias y a ver hasta qué nivel llega el juego, en verdad. Que si nos metemos en la misión principal, el problema es ese que perdemos las misiones de encargo, todo. Secundarias también las perdemos, o ese mensaje dice que es casi el final del juego, diría. Y una vez que eso, pues no te pueden dar más logros si no lo haces a otro modo, tal. Yo ahora mismo completaré el juego de esta forma, como normal, para conseguir todos los logros de consola. Y luego una vez que ya me lo pase, jugaré con modo difícil. Cago en la puta. Muy difícil, ahí elegiré modo corpo. Nada, para adelante. Y el muy difícil elegiré nómada. Lo elegiré a saco, solo misiones principales y poco más. Aunque no sé si habrá algún logro para si te lo completas entero. En modo muy difícil o difícil. Al completar entero de como los que estoy haciendo ahora es normal. Voy a guardar aquí, antes de nada. Yo creo que está terminada. Unas conseguencias. ¿Qué es la forma? Unas... 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 Unas. Unas... 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 El coche está guapito, por dentro está así, molado, pero por fuera es un poco feo. Vengo de parte de Huacaco. Ah, mi caballero de brillante armadura. Me llamo Sergei. Ah, pues me llamas S. Tengo regalito para garras de tigre en el garaje. ¿Cómo creas que son garras de tigre? Ah, eso. Solo un malentendido tonto. Claro. Ese hombre era normal. Barba, zapatos marrones, nada, no sé. Impresionante. Y encima tiene perrito. Venga ya. ¿Qué asesino a sueldo va por ahí con perrito? ¿Ese malentendido hizo que le pegaras un tiro? Fue peor. Mucho peor. ¡Ah! ¡Ya he hablado demasiado! Muy bien. Pásame las coordenadas. Un momento. Yo abro puertas de garaje. Abre desde dentro también, por si acaso. ¿El regalo es el coche? Es un poco más que coche normal, pero básicamente, sí. Tú llévalo allí y ellos te ocupan del resto. Y no la cagues, ¿eh? Confío en ti. ¿En serio? Es feísimo. Vale, ese es el coche. Vamos a pillar todas las cositas que haya por aquí en el suelo. No lo coja eso del suelo. Granada incendiaria. Munición. Componentes. Munición. Algo para comer. Un taquito. Si me sube poco la vida. Perfume. Más munición. Componentes. A ver si me pide la munición. ¿Esto qué es? Peine. Peine. Vale, creo que ya está todo, ¿no? ¿Esto qué es? Una pelota. A ver, súbete. Llevo al coche de Sergui al restaurante de Las Galas de Tigre. Es como un Mercedes. ¿Qué pinta de Mercedes? A ver cómo corre esto, tío. Es muy pesado, ¿eh? Pero pesadísimo el coche. Se nota. Se nota lo pesado que es. ¿Le cuesta hasta acelerar? Por favor! Por favor! ¡Ayuda! Hay un tío de maletera. ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! No es algo. Gracias a Dios. ¡Sácame antes de que vuelva! ¿Qué haces aquí? Alex Pushkin, ayudante senior de control de calidad en biotecnica. ¿Qué hace un cuerpo de calidad mezclado con los garras de tigre? ¿Trabajas para los garras de tigre? Les dije que no aceptabas su oferta. Parece que tu siente está echada. Cerrar el maletero, dejar que hagas el salado. ¿Qué hago? ¿Qué elijo? ¿Que salga? Que se quede el maletero. Dejar que salga. Es que si lo dejo en el maletero lo pueden matar. Es complicado. Anda, sal antes de que cambie de idea. No sé qué está pasando, pero gracias. No te arrepentirás. Huacaco te ha dado este burro, ¿no? Le pagaré. No perderá un Eddy. Y tú tampoco. Eras la última persona que se dejaría comprar por un orbo metido en un maletero. O eso pensaba. Nunca dejaste sorprenderme, V. Aunque supongo que quien más ofrece acaba saliéndose con la suya. Ah, no me refiero a ser gay. No, por desgracia. Otra parte interesada. Fujo más. A saber qué será de él ahora. Qui procubo, V. Qui procubo. Contrato cerrado. Dos mil pa'o y dos. No me va a ser gay. No me puedo coger el coche, ¿en serio? ¿En serio? Vamos a abrir otra misión. Otra misión secundaria. Eh... Encargos. Vamos a hacer encargos. Usar el escándalo para encontrar señales. Me encargo. Entra en el taller de Grand Pit. El coche por tuve menos en el punto de entrega. El micro del santuario controlado por las garras de tigre. Ese es el que se muestra otra vez. A los demás abajo, ¿cuáles son? O sea, chungios del escándalo en el CP. Verás que no yo lo dejo el jalapeño. Hay que pedir un permiso especial hasta para buscar las obras de estas. El jalapeño no lo hice y lo pagó caro. ¿Y quién se lo cargó? A un puto corpo, o sea, me culo, a me caso. Y cuanto antes esta ciudad, mejor. Vamos a hacer... este. ¿Está lejos? Está aquí al lado. El coche. Lo hay que hacer. Yep. El coche. El coche. Llévatelo por si las moscas, no me lo puedo llevar, no me deja, me gustaria a mi. Me voy a llevar este coche. Un día duro, eh. Hasta luego. Corre que me veas tú, la mierdita esta. Vamos a meterle un campo otra vez. Creo que avanzo más por carretera, eh. No sube, no sube, no sube el coche. No sube. Vamos por carretera. Eh, que ha sido eso, tío, que acabo de ver, debajo del árbol. Me hizo algo ahí. Esto que es. Es un puzozo con mi. Vamos en la madre que lo he peleado. Dale, dale a la moto. Va a llegar antes. Uff, ¿qué hace? Madre mía, vaya control más malo tú el de la moto. Dios. El coche hace el mejor del juego, sí, sí. Corre mucho, es muy ligero. Lo malo que tiene ese coche es que, ya he visto, no puede ni subir ni una cuesta. No tiene mucha fuerza. Lo voy a bajar aquí. Es una mina. Dios, chaval, porque me he quitado pronto, eh. Me he quitado pronto. Modo aliado. Modo aliado. Modo aliado. Modo aliado. Estaba tirando la mina esa. Ah Vale, ¿qué tienes tú aquí? Mensajes Y hoy no estabas a salvo Si te he preguntado por qué eres el único que queda en el norte ¡Muchas gracias de Calvix Por ese pedazo de Raid Máquina ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Hijo de puta! Las minas estas de los cojones Madre mía ¿Cómo va este vicio? Bueno, pues estoy ahora haciendo ya misiones secundarias Porque ya la misión principal que tengo Ya te dice que es el final del juego Entonces estoy haciendo todos los encargos Misiones secundarias y todo eso Porque ya la... Mira, estás... He llegado aquí A este punto Y te marca como un mensaje Si haces esta parte del juego Se te borrarán todas las misiones secundarias Y eso Ya cuando te sale ese mensaje es porque... Eh... Se acabó el juego Entonces estoy haciendo misiones Estoy haciendo los encargos Ahora mismo Si haciendo los chanchullos estos también Que me den experiencia Y subida de nivel Si, a partir de ahí ya se acaba el juego Porque te sale el mensaje Que te suelen salir casi todos los juegos Cuando va a acabar un... Un juego Cuando vas a acabar las misiones principales Te sale un mensajito Y te indica Entonces lo que quiero hacer es ahora Pues hacer todos los encargos Todas las misiones secundarias que me salgan Las hago Hasta que se me quede todo esto limpio Y subir el nivel A tope Y ya cuando esté petadísimo Eh... Hacer la misión principal esta Es lo único que se puede hacer Porque luego es que los bugas Tengo aquí una de bugas Una fila de bugas Para comprar ¿A qué le has dado? ¿A el CSG o la he dado al Ciberpunk? Me encanta la moto. Prefiero antes la moto que el propio coche. Voy a guardar aquí. Tengo miedo a que se pete el juego. La moto lo bueno que tiene, luego si juegas más adelante hay un sitio que es ese tema de que hay basura y todo eso, pero puedes pegar saltos con la moto. Lo bueno es que no se cae de la moto. Tengo que correr que todavía la moto, ¿sabes? La moto también se puede romper. Ya está jugando al... no sé, el map... Hostias, que me he caído. Nunca me había caído. ¿La moto? ¿La moto? ¿La moto? ¿La moto? ¿Dónde está la moto? Ah, está aquí. Madre mía, nunca me había caído. Madre mía, es que me caigo. Vamos a coger esta moto. Esta es la moto de Michael. Esta es como más de montaña, supongo. Me voy a la otra punta, tío. Es que... A eso me recorro todo... El otro... por aquí, por los mapas de... Me dan todo lo de la basura. Estoy cerquita de la basura. ¿Qué cojones? Qué cojones, chaval. Qué cojones, chaval. Qué cojones. Puta locura. No tengo que ir para allá. No sé si pasar a la montaña esa, eh. Voy a hacer una prueba. Eh. Aquí tenemos una misión. No hay nada. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Que no puedo. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Esto? ¿Esta puerta? A ver... No sé... No sé... No sirve, tío... Vale, tenemos aquí una puerta. Contaliza a todos los amenazas en curso y hacen pruebas. ¿Vamos a subir las escaleras? No me esperaba cuando me hicieron ahí. Vale, tenemos aquí un cadáver. Un pincho de datos... A ver... ¿Este bunker? Una tía... abierta de patas. No me ha dejado embarcar el cuerpo, tío. Mmm... Vamos a ver... No hay nada... No. ¿Sí? Inicia sobrecarga... ...registrala, hijo. ¿Pero qué al hijo ? No sé qué tengo que hacer, ¿eh? No me deja... Vea, colgacia con final de plancha, madre mía. Qué locura de juego, ¿eh? Como pilles... Pueden ejecutar. Ah, tenía que matar, vale, bien. Vale, bien. Hala, bueno, vamos. No hay más cosas, ¿esto qué es? No hay nada más que lucear, ¿no? No, no vamos. Vamos a la misión del encargos a donde íbamos. Encargos... ¿cuál era? Este era. Se han ganado las ruedas, ve hacia el aerogenerador. Igual voy en coche, ¿eh? Bien, a ver dónde me marca, tío. ¿Es que me marca hacia allí? Uf, está lejitos. ¿Qué ojan es? Me mandas allí, pero es que aquí hay agua. Creo. Igual me hago un viaje rápido o voy con el coche. Voy con el coche. No, voy con la moto. La moto es activo. Todo esto y la moto. Se me ha quemado la moto. ¿Pero cuándo se me ha quemado? ¿Qué cojones? Aquí está la moto. No sé cuándo se me ha quemado la moto. Vamos a subir ahí la cuesta esa. A ver si la sube. Vamos a guardar. Antes de nada. Vamos a subir a la cuesta. Me imagino. No creo que va a ir hostia, ¿eh? Va a haber hostia, ¿eh? Va a haber hostia, va a haber hostia. Va a haber hostia. No, no, no. Va a ir todo bien. Controlado, controlado, controlado. Controladísimo. Madre mía. Locura. Comino un árbol, ¿no te acusó? Y llegamos a la carretera. Corre la hostia la moto, ¿eh? No sé que pega fuerte sol, sí, sí. Pega muy duro, ¿eh? Y más si, por ejemplo, sales de una casa, te pega el suelo de los ojos y... Y hace daño, ¿eh? Muy buenas, Jade. ¿Cómo la llevas? Bueno, ya estamos llegando a la misión, ahí está. Ah, porque corre mucho la moto. Vamos a hacer un atajo. Muy bien, ¿y tú, Jade? ¿Qué tal? ¿Qué tal por México? ¿Te fuiste a esa de compras? Mira, aquí hay fiesta. Registra la caja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Son duros, ¿eh? ¡Hombre caído! ¡Tomad su posición! ¡Matad! Hace un daño ese arma, chaval. ¡Dios! Hace un daño ese arma, terrible. Mira, un brazo por aquí. Pincho de habilidad de ingeniería. Aprender. Componentes. ¿Qué has hecho, hija, Jade? ¿Cómo te fue el día? No hay nada. ¡Dios! Las patas. Vamos a llamar más un poquito de... No sube, ¿no? No sube. Vale, vamos a hacer otra misión, que había aquí. Vamos a hacer otra misión secundaria. ¿Qué pasa? Otra misióncita secundaria. Voy a mirar el inventario, porque como he visto, ha hecho algo de aprender. A ver si tengo más pinchos de... Eso sí, no me he dado cuenta. A ver, ¿esto qué es? No teme que... Lo voy a guardar. Lo voy a guardar antes de nada. Que no me fío nada del cyberpunk. Vale, voy a mirar el inventario. A ver si tengo algo... Que mole. Que mole para aprender o alguna cosilla. A ver, la salud máxima. Vale, estos son consumibles. A ver. Usar. Estos son... Granadas. Ropa. A ver si hay algo aquí. Sí, que es el color morado. A ver. Puf, la de cosas que tengo encima, eh. Tengo el inventario... Llenito. Tengo el inventario... Gafas de llaviador de Johnny. Vamos a ir remontando armas. Armas que no voy a usar, en verdad. Así voy cogiendo, pues, objetos para mejorar las armas. Tengo aquí una lata de qué. Tengo aquí una lata de qué. Potenciador de aguante. Aguanta lo aguante máximo en 50%. Aumenta la unidad de RAM máximo en 2. Vale, es como amplificadores para lo de la RAM. Tengo eso. Vale. Pinchos. César de acceso personal. Varios. Me salió, no tengo buena conexión. Tranquila. Jade, ya hablaremos y eso por Instagram. No te preocupes. Saludos, Jade, cuídate. Uf, se me carga mucho el juego, eh. El tema de... Vamos a ver si tenemos algo para equipar. Y así vamos eliminando rápido. Tenemos casco de tecnopolímero. ¿Esto qué es? ¿Qué casco existe? Es feo de cojones. Está guapo. El color está guapo. Es casi la misma... No, no la misma. No. Vale, tenemos máscara. Este lo ponemos. Tenemos las gafas de Johnny. A ver, ¿cómo son las gafas de Johnny? A ver, ¿cómo son las gafas de Johnny? Aunque esto aumenta el blindaje. Así que me quedo con esto. Agafa de Johnny que le he importe a cabo. No me deja de montarlo. No me deja de montarlo. Como es un objeto ahí del juego. Vale. De fuera. Esto. Bueno, lo quitamos todo. Chaquetillas. Esos zapatos. Que me sé de tirantes de Johnny. Eso tampoco me deja eliminarlo. Me da botas, así que puedo cambiar. Esos zapatos de oficina de forzados. Pantalones. Estos. Voy todo verde. ¿Qué cojones, tío? Vaya pintas, ¿eh? Madre mía. ¿Y esta pistola acá? Revolver de potencia. Puedes meterle 4 o 5 mejoras, ¿eh? A ver. Vamos a poner esto. La naranja esa no la voy a eliminar, ¿eh? La pienso dejar ahí. Y quiero probar ese revolver, tío. A ver. Viene el silenciador. He partido el brazo, loco. 636 de daño hace. Hace bastante daño, ¿eh? La pistolilla. Acabo de reventar el coche con la pistola. Madre mía, chaval. Vale, vamos a hacer otra misión. Tela, chaval, como pega esa pistolita, ¿eh? Lo del tarot, no sé que al final que ha pasado. ¿Tengo dos completados? Me falta una carta. Me faltan dos cartas del tarot. Me faltan dos cartas y no sé dónde ir. No sé dónde buscar esas cartas. Vale. Nada, vamos a subir cargo. A la otra punta del mapa, tío. Cinco kilómetros, está muy lejos. Gran Pite. ¿Dónde está Gran Pite? Gran Pite, ¿dónde está? 6 kilómetros también. Bajísimo. Tuve en Cagro, el santuario del controlado por la gala del tigre. Voy a saquearlo, creo. Está lejos. Pensaba que estaba aquí cerca, ¿eh? Claras, regas clasificados. Eso es para pegarse. No es que nada de las calles industriales. Social, víctima derecha. Crece. Encargo a asuntos familiares. Pichos datos en el punto de entrega. Tengo de encargo, busquero, cobrado. Larga, casa de la calle, Harris. ¿Dónde sale esto? Todas están lejos, tío. ¿Qué cojones? No, 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 no. Aquí hay una pregunta. Ey, ¿te has enterado de lo del nuevo radar móvil que Militech tiene en la frontera? Malo para el controlado. Malo para los atacados. Malo para mí. Quiero verle a nuestros ejesos, pero antes tendría que echarle el guante. Consígueme ese radar y te lo compensaré con... Cree, detalles a punto. ¡Pacificamos! ¡Despara! ¡Pacificamos! 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 la tengo de puta no me muera nada no 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 ¡Disparad! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ehh! ¡Otro! Tienes que coger el puto arma, no lo coge, no lo coge, no lo coge, no lo coge, no lo coge. Tienes que coge, no lo coge, no lo coge, no lo coge. No deja de lutear todo bien. Puta de puta, tío. No la tomas por el culo de la puta. No deja de lutear bien. Vale. No, la cabeza, chaval. No lo coge. Pega 1700 de daño. Va, va, va. A ver, ¿quién viene? ¿Quién más tú también? Uff, en la cabeza, chaval. Uff, en la cabeza como duele eso, eh. Que te pegan un chelps. Me puse en la cabeza. ¿Ahora tú? Claro. No. 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 Sí. Vaya chaval, que locura Voy a apagar todo Voy a apagar todo Voy a apagar todos los exos de seguridad Roy expresó sus más sinceras condolencias a las familias de los vistas Ah, mierda, el peinado actual es el caso No es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto 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 Me he volado la cabeza, chaval, un disparo Le ha salido No es cierto Robar el radar móvil Tengo un arma de asalto Un arma de asalto Estos son policías Me he perdido la policía Lo bueno es que recorrer yo Lo he cogido, he cogido algo Uy, esto no se me olvidaba Chaleto ¿Dónde está? No es cierto No es cierto Un arma de asalto Un arma de asalto Un arma de asalto Ahí está Ahí está O sea que tiene esto No es cierto Como vi El grupo que se encuentra En la barja que hay detrás del El buen plazo de visión Cualquier letra se va a llevar a cabo las orden Serás castigada con severidad Vale Al taller de Dakota. El nombre de Grayson le sonaba a un viejo colega. Se puso a entrar. Y encontró algo en el territorio Maelstrom de los Mueñes. Lo siento, tengo que irme. Yo no había metido una misión. Hijo de puta, que soy una misión. Guarda. Yo estoy en una misión, me ha quedado en la puerta. Ahora sí. ¿Entonces qué? ¿Por qué llaman a los Muelles Ebuñique? No creo que tenga nada que ver con el alcalde que palmó. Que va. De hecho no son los Muelles, sino un viejo capero al que le pusieron el nombre por él. Así que has encontrado a Grayson. ¿Tiene conexión con Smaser? Queremos. En el afterlife. Hablamos allí. Vale. Vale, vamos a guardar aquí. Vamos a guardar un coche a la parecía... Cha 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 cha. Si, fabulous. Que va haber mirado un bomba devida que se hablaba como Burton... Vamos a guardar una host red. Aquí, a casi largo, molestos el contacto de발. Que pudo coincidir en las tierras de Grade ups y medio. Para que existirán Cuatro. Nosotros estarán muy bien de las tierras exhibition a las agrupaciones Un trabajo fantástico, Uwe. Precioso. Mi gente ya está trasteando con el radar. Vamos a preparar una sorpresita para Militech. El pago por un trabajo bien hecho te llegará en nada. Voy a ver si me apagáis bien. Terminamos después. Me enrolla mucho, hijo. No creo que haya nada aquí, ¿no? No, no hay nada. No hay nada interesante. Vamos a hacer otro encargo. ¿Cuál es? Vale. Vamos a hacer otro encargadito. Nos habían llamado aquí la señorita esta. El horrore en la ciudad de puta madre. He pagado por todas. Vamos a hacer esa misión secundaria. Vale. Eh, mapa. Tendría un viaje rápido o algo, eh. ¿Eso qué es? Nos saldrán en la partida a favores. Estarías sencillas y encontrarás sus fortuitos. Vamos. Tenemos aquí una extra. Viaje rápido. Un hombre nada que te... Bah, se la fiche. Vale, vamos para allá. Vale. 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 Que no, la. Vale. 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 Hotel Sunset. Vamos a bajarnos aquí y vamos a pillar munición. Sí. Yo quiero comprar, ¡hija! Pues sí. Pago 30.000 pavos. Escopeta. Pistola. Igual vendo las armas estas, eh. Así me dan algo de dinero. Vale. 49.000. Vale, aquí está. Vamos a ir a... Aquí. Mientras que va, yo voy al baño. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Os prometo que os cortaré esta mano y verteré estar en vuestro muñón. Vale, volvemos. Esperamos que no se caiga. ¿Tenía algo para ella también? Ah, pequeños de... ¿Qué hay? ¿Buscas a Weyland? ¿De esos Weyland? Un cabrón tiene la mala costumbre de resucitar. Los cabrones de verdad siempre encuentran el modo. Vémonos. Suerte. ¿Te pongo algo? Un bichito aquí, ¿eh? ¿Qué? Me lleva la puta chingada. ¿Tienes caca en la cabeza? ¿Tienes caca en la cabeza? ¿Vas a volver luego? No. Puede. ¿Qué? ¿En qué ha ayudado Weyland exactamente? Se aseguró de que encontráramos a Grayson en casa al pasarlos. Entonces sabemos dónde buscarlo. Vamos a matar a la Smasher. Pienes que ese será tu coche, ¿no? Tengo una cosilla para ti. Pruébatela. ¿Es la chupa de Johanna? Te la llevo puesta, ¿no nos confundirás? Pues no, no te preocupes. Una réplica, hecha por encargo. La auténtica debió de desintegrarse hace años. Gracias. Gracias. Sube. Por fin una pizca de estilo. Está guapo el coche. Mola, mola. ¿Qué te ha contado Johnny de mí? Sé que estáis siempre de chachara. Johnny suele hablar de si mismo... Que eres la mejor. Que siempre lo fuiste. La mejor. La putada es el precio a pagar. Ahora que no te hayas encontrado con Smasher Amplish. ¿Estás segura de esto? Es la mejor. ¿Qué? ¿Te estás rajando? No, solo que... No quiero que Johnny te confunda. Adam Smasher es su obsesión, no la tuya. ¿Tú crees? Solo quiero jugar limpio. Es un poco raro que no te hayas encontrado con Smasher antes. Alguna vez ha salido el tema, ya sabes. Pero nunca intentaste localizarlo. Mira, V, el hecho de que Johnny haya vuelto cambia las cosas, ¿vale? Sí, ya. Lo sé bien, créeme. Pues vamos a matar el Smasher. Entonces les guarda espaldas el otro. Imagino que haciendo las misiones encargos de... Misiones secundarias... Me imagino que en el final de la historia principal me aparezca el tío este. Uf, qué bugazo el chaval. Atravesó la otra carretera. Ya hablamos en otro momento. Vierro. Ha atravesado la carretera todo el coche. Ha llegado a un polígono. Se repolvió cuando le darás acá. Tiene pinta. Vale. Aquí nos quedamos. Puede ser nuestro gran día. Acabar con Grayson y Smasher del tirón. El muy hijo puta tiene que andar por aquí. Bueno, ¿cuál es el plan? Wayland vio a Grayson rondando los muelles. Estaba con alguien. Smasher. Eso espero. Pero primero hay que llegar al dataterm. Ahí debería haber info sobre Smasher. Allí es donde guardan los alejos. ¿Cómo es que sabes dónde está el dataterm? ¿Sabes dónde está su dataterm? ¿Cómo es eso? Negocié la compra yo misma. Hacina D3. Base de datos externa. Vale. Podemos empezar. Vamos a salir. Hay muchas ratas sueltas. Vamos a esperar a que oscurezca un poco. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Esperar y observar. Mola la cazadora. Mola la cazadora. Los maelstrom controlan los muelles. Tú cúbreme. Venga, vamos. Está tensa. Tengo una idea. Cúbrela, por si acaso. Espera un poco y luego sígueme. Vamos con la pipa. Yo lo hubiese pegado de palazos a cada uno. Apaga la cámara. Hola. Pff, escapié esta pipa. Mete que no veas. Vamos por ti. ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo looteo todo! ¡Lo me han dado, joder! ¡¿Qué es esa basura?! ¡¡¡¡Es mía!!! ¡¡¡¡Es mía!! ¡¡¡Es mía!! ¡¡¡ dochется!! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias debes ver el canal! No sé qué te guían. ¡Vamos, vamos! ¡Me estás impresionando! Buah, chau, está malvadísimo este arma. Bien, ahí está. Tanea, a ver si hay algo que nos sirva. Yo vigilo. ¿Sabe exactamente dónde encontrarlo? Está dando rodeos. Te lo dije, Rogue sigue cagada por ese capullo. Parece que se esconden en el barco. Vale, a ver qué encontramos. Por allí, a la derecha. No sé si hay alguien aquí. No, se me cae gas, chaval. Voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí, por si acaso. Me ha pegado ahí un tiro. Esta pipa está mamadísima. Que no te vean, ¿vale? ¿Ves a esos? No ve a nadie. Yo voy a usar más cargadas. Vale. Me han dado un punto de habilidad. Así que igual, lo subo esto a pistolas. Subo, mantendrá, fijaros. Y... Pistolas nivel 6. Actitud física. Aniquilación. Tampalada. Tampalada. ¿Ves? No, no, no. No, no. Puedo irte. Todo el tiempo. Vale, se va, barra. Hay que buscar aquí, buscas más en el Ebunkie. Vale, hay un tío ahí al fondo. No, no, no. Voy a dejarte hecho un cristo. Me comeré tu bazo. Vale. Me comeré tu bazo. ¿Cuántas qué pintas en esto? ¿Para vengar a Johnny? ¡Va, va, va! ¡Ahora tiene sentido! ¡Ja, ja, ja! ¡A muere, hijo de puta! ¡Pua, chaval! ¡Pua, chaval! ¡Pua, chaval! ¡Pua, chaval! Me pilla ahí. ¡Vue la puta esa! ¡Cos dos circuitas! Joder, ¿has oído eso? ¿Sí? Jason, ¿sí? No, eso no. Parece que solo quedamos todos. El cabrón me está disparando con mi propia pipa. Malorian rey coge la pipa. No vais a salir vivos de aquí. ¿Dónde estás? Creo que esto no es tuyo. Gregson. ¡Ven aquí! Supongo que no me sorprende. Parece que las puñaladas traferas son tu especialidad. Y es más allá. Podría aplastarte el cráneo como si fuera un huevo. ¿Lo sabes? Todavía podrías hablar. Durante un ratito. Te digo lo que quieras. ¿No sientes curiosidad por saber qué hizo Rogue para sobrevivir al atentado de la torre sin que nadie le diera caza? ¿Por qué ella, de entre toda la yusma del Atlantis? Pues yo sí. Me encantaría saber qué ha hecho para vivir entre algodones. ¿A quién se ha tirado? ¿A quién se la ha tenido que chupar para...? ¿Dónde está Smaser ahora? Con los Sarasaka. Pero creo que eso ya lo sabías. ¿Cuándo va a volver? Básame, Rompayi. Nunca. Al bueno y leal Adam lo acaban de nombrar jefe de seguridad. No va a volver a este agujero nunca. Yo me he quedado para atar sus cabos sueltos. Ya te digo. Vosotros dos nunca llegaréis tan alto. Smaser está fuera de vuestro alcance. Pero no lloréis. Él os encontrará. Le gusta solucionar este tipo de cosas en persona. Nos vas a llevar hasta Smaser. Sopla pollas. Por mucho que quiera, él no confía en mí como para... Oye, ¿por qué te interesa tanto Smaser? No me interesa. Solo quiero saber qué le pasó a Silverhan. ¿Johnny Silverhan? ¿Qué quieres saber? Tenía la pipa. Llevaba su pipa. ¿Qué? ¿También eres un fan? ¿Te lo dio a Smaser? Una recompensa por un trabajo bien hecho. ¿Smaser te dijo alguna vez que hizo con el cuerpo de Silverhan? ¿Esto es por él? ¿No? ¿Quieres exhumar a ese mierda? ¿O solo quieres oír que murió empapado en sus propios meados con las neuronas fritas por el almicida? ¿Qué hicieron con él? Lo enterraron las Badlands por los campos petrolíferos, 101 Norte y luego hacia el vertedero. Si cabáis muy hondo, encontraréis un brazo plateado lleno de... He oído suficiente. He oído suficiente. Acaba con él. ¿Qué sabemos que se sabe? Me sangran los ojos con solo mirar. No, 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 no. Espera. Tengo algo. Silverhan, es lo que os interesa, ¿no? Podría daros algo. Apartar el arma, sacar el arma... ¿Qué hago? Podría daros algo dicho. Es tu día de suerte. Te estás ablandando, V. Lo que prometí en el contenedor, en aquella grúa pórtico. ¿Qué hay dentro? Ya lo verás. Tengo la tarjeta de acceso aquí mismo. Toma. ¿Pero qué cojones? Todo esto no ha servido para nadie. Ninguna pista. Nada de dónde tirar. Joder, V. Dile que... ¿Qué le digo? Bueno, hemos averiguado algo. Te tiraron el cuerpo de Joby como si fuera basura. ¿Smaser? No lo entiendes. Esto no tiene que ver con Smaser. Él no es más que la maldita punta de Elizabeth. Incluso si lo pillamos. ¿Servirá para algo? Aquí no pinto nada. Me largo. ¿No tienes curiosidad? No. Adiós, V. ¿Qué cojones hace? Joder, me he seguido la pinza, chapa. Se recuperará. Pero en momentos... Ahora te va a Smaser, loco. ...prefiere estar sola. Vale, lo pillo. Hay que bajar ese concepto de alguna manera. Si ahí dentro hay algo mío, lo quiero recuperar. Venga, buscaré el panel de control. Vale, vamos a buscar el panel de control. Ahí hay una caja. Aquí no hay nada más, ¿no? Vamos a subir más aquí arriba. Ya está. Joder, comisita. Joder, comisita. Joder, comisita. Vamos a mirar qué hay por aquí, antes de nada. ¿Se puede entrar aquí? Mira, ahí atrás igual hay algo. Realización encontrada. Igual hay algún pincho de estos... Abre esta puerta. Ventilador, fallo, funciona. Sensor de temperatura. Nada. Nada. Algún código. Nada. No. 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 Me falta un código. Bueno, esa caja tiene la solución. ¡Ay, joder! Creo que sé qué es. A ver qué tenemos aquí. Un coche. Un puro tramo. Vale. Mi buga. Sube. Te dejo que conduzcas. Chipín. Cómo ruge. Bien. Vamos a ver dónde tiraron mi cuerpazo. No pensaba que el rollo entre Rowe y tú fuera tan serio. Y tanto que era serio. Cada vez que nos veíamos alguien la... Vamos a guardar aquí. No ha salido ahí delante. Ella tenía un curro y yo tenía otro. Nunca fue algo convencional. Aunque una vez... Un puto porche, loco. Un puto porche. No salió nada de eso, ¿no? Como siempre. Ya no está lejos. Es peor de lo que pensaba. Vale. Tiene que estar por alguna parte. No puedo creer que se molestaran en hacer el viaje hasta aquí. Es mejor que el vertedero donde acabé yo. Así que esto es todo. No hay nada de nada. 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 ¿De verdad necesitas gestos simbólicos y vacíos? Supongo. Pensaba que iba a cerrar un capítulo aquí. A decir adiós al antiguo Silverhand. Y decir hola al nuevo. ¿Y cómo te sientes? Como si nunca hubiera existido. O como si siguiera dentro de mi coche. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Mejor ahora? Un poco. Pero si fuera mi tumba de verdad. ¿Qué escribirías? Aquí yace Johnny Silverhand. Leyenda de Night City. No se sabe dónde yo creo. Pero yo ya sentía que me salvó la vida. Leyenda de Night City. Suena bien. Pero ¿qué significa en realidad? ¿Qué conseguí berreando Chibi Nin a un puñado de niñatos rabiosos y granudos? Les diste esperanza de que los trajes no podían comprarlo todo. Recuerdo lo que pensaba en el escenario. Que si todos morían por sus ideales, valdría la pena. Pero cuando te miro a ti... Escucha, sé que la cagué con muchas cosas. He decepcionado o usado a todas las personas que confiaron en mí. He estado ciego y he sido un puto egoísta. Pero he logrado una cosa de momento. No cagarla con esto. Lo que tenemos. No lo gané, pero lo hemos conseguido. No, eso está bien en lo... Eras Mato. Larguémonos de aquí. Un camino largo y lleno de baches. Pero lo conseguimos. Muchos de los que consideraba amigos... ...no podían ni estar en la misma habitación que yo. Joder, tú eres el más cercano a mí de lejos. Estás ahí todo el rato. Y aún así... Parece que no me odias a muerte. Al principio fuiste un auténtico capullo. Algo si te merecías. ¿Te acuerdas cuando te despertaste donde Víctor sin saber que yo estaba ahí? Estoy alucinando, tengo miedo. Y luego gimoteando a Misty que no querías morir. Me acuerdo de ti, lloriqueando por querer fumarte un piti en mitad de la noche. Quejándote por no poder matarme. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Lo de... Lo de querer. Que no puedo... Sigue sintiendo, no puedo respirar. Bueno, ¿listo? ¿Puedes respirar ahí? Nah. A ver, no me siento genial, pero sí diferente. A veces al despertarme, por un momento siento que he vuelto. ¿Cómo que has vuelto? Bueno, como si este cuerpo fuera mío. Como si fuera libre. Y por unos segundos siento que he perdido algo. Algo muy importante. Luego me doy cuenta de que estás ahí. Que siempre estás. Y una absurda ola de alivio me invade. A veces tengo sueños parecidos. Que tú nunca moriste. Que soy tú. No es que piense, ¿qué haría Johnny? Es como que hago algo y me siento... De puta madre. Como si por fin empezara a encajar en este mundo. Hmm... Pues es mala señal. Hay que hacer algo. Y rápido. Lo de que decepcionaste a tus amigos. ¿Lo dices por Rogue? Rogue, Halt, Kerry, Santiago... No todo está perdido aún. Al menos con Rogue. No puedo fingir que nada ha cambiado en 50 años. No puedo meterme en su vida sin más. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Larguémonos de aquí. Bueno, ¿listo? Eh, anda ya Sí, ya lo has hecho La smasher Eh, la dejó tocada La smasher la dejó tocada No lo olvidará así como así, creo yo Puede ser Actuaba de forma extraña Tienes que hablar con ella Sabes, le prometí que la llevaría al cine Hace mucho, mucho tiempo Buena idea ¿La llamas por mí? A ver si tiene alguna noche libre Lo único es que tendrías que cederme el control Otra vez Sí, la llamaré Vale Larguémonos Aquí ya no hay nada que ver ¿Ha valido la pena venir hasta aquí? Totalmente Gracias, Ove De todos los cocos en que podía acabar Me alegro de que fuera el tuyo No, es que aquí murió el tío Muy bien ¿Qué ponen aquí? No futura No futura Mi novio es un zombie ¿Qué cojones? ¿Qué misión es esa? A ver, yo creo que es esa tío Mi novio es un zombie Invítale a salir Ni siquiera me acuerdo de por qué Robo y yo siempre estábamos de un niño Solo me acuerdo Momentos Hostia, voy a hacer esta misión Quiero saber lo de Roge A ver A Regina Hay mensajes Mensajes Vale A Regina esa tío Solo sabe mandarme mensajes Hasta los ojos tío A Regina V Johnny quiere que te pida una cita ¿Qué te parece? ¿La pide Johnny o tú? Johnny ¿No decías que no tenías problemas en distinguirnos? Vale ¿Y dónde iríamos? ¿Dónde querrías ir? Al Silverpixel Cloud de North Oak Venga Me paso por el Afterlife a recogerte Vamos a guardar aquí Guardamos Y vamos a hacer esa misión O sea He dicho que esta misión iba a apagar el directo Pero Quiero saber lo de La misión esa del zombie Si me paso Oye Si me ocurrió decirte Pásate por la tarde Tengo otros asuntos entre manos Ahora mismo Vamos a pasar a hacer live Viaje rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video malo, malo, malo malo, 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 malo malo, 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 mal ¿El plan es usarte de fe? ¿Eso es un piropo? Es que se me... ¿Vas a guardar aquí? Ha sido la misión de Eminovision Eh, diferente Prueba otra vez Tal vez a la tercera me digas algo Hey Rogue, ¿te viste? Tú, otra vez ¿Nos vamos? ¿Y Johnny? ¿Al final no ha podido venir? Estás guau ¿Ese guau es de Johnny? ¿O es tu? ¿Cuándo va a aparecer? Se nos unirá después Veo que lo tienes atado en corto Muy listo para ser tan joven ¿Ese? ¿Es el Forge de Johnny? ¿De dónde lo has sacado? Pues la verdad es que estaba en ese contenedor que mencionó Grayson Tengo... Muy buenos recuerdos de eso En marcha Vas a cambiar la cámara En su día, seguramente Hace años que no voy Los autocines pasaron de moda hace un siglo Pero el Silver Pixel todavía aguanta Parece un sitio cojonudo para una cita Eso... Por eso le sugerí a Johnny que me llevara allí Hace un millón de años Así que no fue idea suya Claro... Su idea de una noche romántica Era volar la sede de Arasaka Muy bien... Dime qué está pasando En serio... ¿A qué te refieres? Johnny no hace nada sin una segunda intención ¿De qué se trata esta vez? Johnny... Ha cambiado Quiere pasar tiempo contigo de verdad Sin trampa ni cartón Hmm... No se fía ya Vale, ¿Dónde vamos? Estoy asimilándolo Un Johnny Silverhan desinteresa Por lo visto Eres una influencia positiva Se cambian la cámara Me cambié la cámara otra A ver... ¿Por qué me cambié la cámara? Entonces... Es que se conduce mejor así... Puff... Es que se conduce mejor así... Comparación... Do... Un benefici ¡Suscríbete! Aquí es Joder, no me lo puedo creer Sí que han pasado años Lo han cerrado todo acá alicanto V, intenta colarte Esto no nos va a detener Teníamos una cita y la tendremos De acuerdo Haz de las tuyas Yo miro Vale, esta será la contraseña Parece que sí Vamos a ver una película ¿Vamos a ver algo? ¡No! 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 No arranca el proyector Yo voy cogiendo sitio Davuti Vale Vamos a comprobar el proyector Vamos a ver una puta peli La entrada está allí Vale He encontrado el proyector ¿Sabes tú cómo coño ponerlo en marcha? Archivos Empezarías de la que a GG Canción de hielo Age of Night City Busido fundido negro Silver pixel Vamos a ver Mira La última proyectada fue Busido 10 Cojonudo Tiene pinta de ser un cagarro infumable V Esto es un autocine La peli es lo que menos importa Es solo el telón de fondo Con su sangre Sus tripas Sus tetas Y esas cosillas Busido nos viene al pelo Muy bien, Ove A la A, vete Ya me encargo yo Que os divirtáis, locuelos He cogido el mejor Súbete Otra de las putas rayas azul Así que se hace así Rogue Ya no necesito al mundo Pero te necesito a ti Johnny Me equivoqué contigo Y es una jodida lástima ¿Imaginabas que iría así la noche? Siempre supe que las cosas tenían que cambiar Para que pudiéramos salir a ver una peli Nunca imaginé que cambiarían tanto Fijamos que es 2015 Acabamos de conocernos y no tengo ni idea de lo capullo que eres Pero me gusta la Rogue del 2077 Una versión muy inferior Vale Es 2015 Si pudieras hacerlo todo otra vez ¿Qué cambiarías? ¿Alguna cosa? Matarías Máser Haría lo que fuera por no perderte Haría lo que estuviera en mi mano para no perderte Johnny Yo ¿Qué pasa? Nada Es que He tenido mucho tiempo para pensar mientras no estabas Y si esto y si aquello ¿Seguro que es eso? ¿Nada que ver con Grayson o Smaser? ¿Qué? ¿Qué pinta Smaser en todo esto? Me daba la sensación de que aún tenías una espinita Y la tengo Estoy furiosa Decepcionada Pero ahora no quiero pensar en eso Lo que cuenta es que he vuelto Contigo Creo que así es mejor que cualquier Easy Pero solo tenemos una única noche Es más de lo que podría pedir Rogue Estoy en un cuerpo prestado por un tiempo prestado Pero estoy aquí ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasa? Johnny, no puedo. No está bien. ¿Por qué no es justo para V? No es justo para ti. He intentado fingir que nada ha cambiado. Que soy la misma Rogue que conocías. Y a ratos logré engañarme a mí misma. Volveré sola. ¿Rogue? ¡Joder! ¡Qué putada! ¿Rogue se ha ido? Sí. ¿La cosa no ha ido bien? No. Iba a ser una bonita noche en el autocine. Pero se ha enfadado y no me dice por qué. No se te ocurre, ¿eh? ¿Te acuerdas de cuando habló con Grayson? Lo raro que fue. Más que raro, fue otra cosa. Él estaba jugando con ella. A lo mejor es por eso. Tengo que darle vueltas. De momento, llévame a North Oak. ¿Y eso te va a ayudar a entender a Rogue? No. Es porque rí. Te lo cuento al llegar. La peli era un truño como un piano de cola. Yo he sido imantita. Debería haber... Yo he sido aquí, Skull Roads. Gracias por ver el video.